Bien, jóvenes. Justo estábamos viendo esos estados que han sido medios que nos daban un poco más de trabajo, que parecían que eran fraccionarios, ¿no? Gracias por avisar, muchachos. Muy bien. Hagamos ese ejemplo. A ver. A ver, permítanme abrir la pizarra. Bien. Justo estábamos viendo, como dice su compañero, cómo hallar el estado de oxidación del C3H8, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? El C3H8 es un hidrocarburo que tiene esta estructura. Y al momento de hallar ese estado de oxidación, hay que trabajar por partes. ¿Cómo que por partes? Enlace por enlace. Por ejemplo, en este enlace, solo acá, entre el carbono y el hidrógeno, el elemento más electronegativo, ¿quién es? Carbono. Carbono. Entonces, el carbono va a tratar de quitarle el único electrón que acaba de colocar el hidrógeno. Entonces, aparentemente, el carbono ha ganado un electrón y el hidrógeno aparentemente lo está perdiendo. Digo aparentemente porque eso no ocurre. Porque ustedes saben que este es un enlace covalente, nadie gana ni pierde electrones, ¿no es cierto? Bien. Entre el carbono y el hidrógeno de abajo pasa exactamente lo mismo. Como el carbono es el más electronegativo, va a tratar de quitarle su electrón al hidrógeno y el hidrógeno aparentemente lo está perdiendo. Lo mismo pasaría con el hidrógeno de arriba y el carbono. Igualito. Pero entre estos dos carbonos, muchachos, ¿quién es más electronegativo? ¿Tienen la misma electronegatividad? Tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, acá, en este enlace carbono-carbono no pasa a nadie. No pasa nada. Nadie ganará ni perderá aparentemente, porque son iguales. Entonces, sigo lo mismo con todos los hidrógenos. Solo con los hidrógenos y los carbonos, pero entre carbonos, nada. Entre carbonos, nada. Y no te olvides que todo eso es con la electronegatividad. El más electronegativo adquiere la carga negativa. Entonces, ¿qué estados de oxidación tiene el carbono? Bueno, menos 3, menos 2 y menos 3. Tiene dos valores distintos. Entonces, acá, sabemos que el hidrógeno es más 1 y que todo esto es más 8. Por lo tanto, también puedo decir que los 3 carbonos son en total menos 8. Eso está bien. Pero lo que yo no podría poner es que cada uno es fraccionario. Si tú te das cuenta, si sumamos los estados de oxidación del carbono, sale menos 8. Entonces, en ese compuesto, el carbono usa dos estados de oxidación. Y no muy habituales, ¿verdad? No son habituales esos estados de oxidación. De repente, usted ya se sabe los estados de oxidación del carbono. Y dirán, profe, el carbono es más 2 más 4. Sí. Y acá, ¿cómo dice menos 3? Menos 2. Para que veas. O sea, esos valores que ustedes se van a aprender, los están aprendiendo ya, que ayer hablamos un poco. Está bien. Pero si al momento de hallar los estados de oxidación en un compuesto X cualquiera, le sale que el estado de oxidación de uno de los elementos es distinto a cualquiera que te hayas aprendido, no hay problema. Ponle nomás. No dudes. Ponle. Ese debe ser. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes, cómo se halla el estado de oxidación en este compuesto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, profe, sí. Muy bien. Ayer hicimos esto de acá. Hicimos para ese tipo de ejercicio. ¿Lo hicimos para varios compuestos o no? Dígame, para hacerlo. No, muy bien. Vamos a hacerlo. Profesor, ¿cuándo voy a usar este método de las electronegatividades, profe? Muchachos, es un método, solo lo vas a usar cuando la molécula, cuando veas que algo raro está sucediendo. Profesor, ¿cómo voy a saber que algo raro está sucediendo? Acá, no cuadró. No cuadraron los cálculos. Me sale, parece fraccionario, ¿no? Entonces, ahí recién tengo que usar este método. Pero si no, usa el método que hemos visto primero, ¿no? El hidrógeno es más uno, el oxígeno es menos dos, la suma de cargas tiene que ser cero. Pero, eso usa, ¿no? Vamos a ver un segundito. Voy a ponerlo con puntitos. Es mejor trabajar con puntitos. ¿Por qué? Porque así yo puedo ver todo. Puedo ver cuántos electrones puso uno, cuántos electrones puso el otro. Acá es dativo, por ejemplo. Ese es dativo. Ya está. Un ratito. Acá también es dativo. Y ya está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con este método? ¿Cómo trabajamos con este método? Fíjense. Vamos a poner el O2, ¿no? Todo para que se entienda bien. Varios ejemplos. A ver. Ya está. Muchachos. Uno más. Entre el hidrógeno y el cloro, ¿Quién es más electronegativo? Cloro. Cloro. Muy bien. Entonces, el cloro, acá, aparentemente, le va a quitar su electrón al hidrógeno. Profe, ¿cuántos electrones le va a quitar? Pues uno. El hidrógeno puso un electrón. Entonces, le va a quitar uno. Aparentemente, digo, porque no le está quitando. Tú sabes que este enlace es covalente, se está compartiendo. Como aparentemente le está ganando uno, el cloro es menos uno. Y el hidrógeno, como aparentemente lo está perdiendo, es más uno. Por eso sale más uno el hidrógeno, ¿no? Como una regla práctica, hemos dicho, nosotros vemos al hidrógeno, hay que ponerle más uno. Pero es por esto, por lo que está ocurriendo aquí. Así se halla realmente el estado de oxidación. Por ejemplo, muchachos, acá. Entre estos dos oxígenos, dime, ¿quién es más electronegativo? Ninguno. Ninguno, ¿no? ¿Quién va a jalar más fuerte? Ninguno. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno ahí? ¿Menos dos? Cero, 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 cero. Claro. Es cero. Por eso ayer cuando vimos los estados de oxidación, yo les dije, muchachos, cuando un elemento está solo, su estado de oxidación es cero. Es por esto lo que estamos diciendo. Ah. Ahí es cero. Profe, pero yo sé que es menos dos. Sí, será menos dos, pero acá es cero. Ya. Ya, pero así se hace. Sí, claro. Pero, profe, y esto se ve difícil. Claro, muchachos, tú no hagas eso. Tú dices, si me piden cuál es el estado de oxidación del azufre ahí, yo lo pongo así. Lo pongo así. Y lo hago como ustedes ya saben, ¿no? Digo, este es más uno, todo esto es más dos, el es menos dos, todo esto es menos ocho, el es más seis. Y listo. ¿Cuándo yo hago esto? Cuando el compuesto se vea complicado, como acá. Ahí me sale que los tres carbonos es menos ocho. Uy, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿cuánto vale cada uno? Ah, en ese tipo de ejercicio, yo tengo que hacer mi estructura de Lewis y analizar enlace por enlace. Ahora podemos hacer nosotros eso también con este compuesto. Analicemos enlace por enlace, no hay ningún problema. De paso que practicamos. Por ejemplo, acá, el más electronegativo es el oxígeno. Entonces, como el hidrógeno ha puesto un electrón, el oxígeno aparentemente se lo está quitando. Y el hidrógeno aparentemente lo está perdiendo. Muchachos, entre el oxígeno y el azufre, ¿quién es más electronegativo? ¿El oxígeno negativo? ¿Oxígeno? El oxígeno, claro, porque está en la tabla periódica, así está. Y cuanto más arriba está el elemento, más electronegativo es, ¿no? Entonces, como el oxígeno es más electronegativo, aparentemente le está quitando su electrón al azufre. Y el azufre aparentemente lo está perdiendo. Entonces, acá igual. El azufre con el otro oxígeno, igual. Como el oxígeno es más electronegativo, aparentemente le está quitando su electrón y el oxígeno aparentemente le está ganando el electrón. Entre el oxígeno y el hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo. Profe, acá hay un dativo. Está bien, pues. Profe, el oxígeno es más electronegativo. Va a tratar de quitarle al azufre todos los electrones que ha puesto en el enlace. Profe, el azufre ha puesto dos porque es dativo. Entonces, el oxígeno aparentemente se los está ganando y el azufre aparentemente los está perdiendo. Y arriba, exactamente lo mismo. ¿Cuánto es el estado de oxidación del azufre? Sumas todos los valores del azufre. Suma todo. ¿Cuánto es su estado de oxidación? Seis. Más seis. Por eso el azufre es más seis, solo que este método de arriba es más práctico, ¿sí o no? Y trata siempre de hacer con esto nada más, ¿no? Por ejemplo, acá el HCl, ¿qué decimos? El hidrógeno es más uno, él es menos uno. Acá, todo elemento solo, cero. A ver, muchachos, aquí sí. Atención, uno por uno, vamos. ¿Cómo es la cosa acá? Carbono, hidrógeno. ¿Quién es más y quién es menos? Carbono más. No, carbono menos y hidrógeno más. Correcto. Entre el carbono y el nitrógeno. Nitrógeno menos y carbono más. ¿Menos cuánto le pondría al nitrógeno? Tres. Claro, porque aparentemente le está quitando sus tres electrones que ha puesto el carbono. Y el carbono aparentemente los está perdiendo. El nitrógeno es menos tres, el hidrógeno es más uno y el carbono, ¿cuánto es? Más dos. Más dos. Correcto. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Sí, no. Ya, por favor, ahora sí, la primera, si no, no la vi bien, ya no te preocupes. Y entonces, si cuando tú veas esto, ya tú sabes allá los estados de oxidación. ¿Cómo es acá? Un lado negativo y... Y al otro lado igualito, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto es el estado de oxidación del carbono? Más dos. ¿Menos uno? Menos uno. ¿Menos uno? Ah, claro. ¿O no? Lo estamos viendo, ¿ah? Pero, profe, acá te faltó analizar ya, y entre los dos carbonos, ¿quién es más electronegativo? Ninguno. Ninguno. Ahí no pasa nada. Profe, ¿me estás diciendo que el carbono tiene estado de oxidación menos uno? No te estoy diciendo, lo estamos viendo. Profe, yo me había aprendido que es más dos más cuatro. Pero puede tener más. No dudes. Pero si eso te pasa en el examen, no vayas a dudar. No, tiene más dos más cuatro. Algo está mal. No, está bien, es menos uno. Ahí es menos uno. ¿Qué dicen, jodanos? ¿Qué? Entre los carbonos, no pasa nada. Cero. No pasa nada, cero. No pasa nada porque nadie jala más fuerte. Los dos son iguales. Ok, pero... Preguntas. Entonces, en el examen viene esto. Tú dices, ¿cuánto es el estado de oxidación del hierro? Tú sabes que el hierro es más dos más tres. Profe, ese es covalente, ¿no? Pero se toma como iónico sus enlaces. Algo así. ¿Cuál? ¿Cuál? Covalente. O no es covalente. Ah, claro. Ah, tú dices, ¿por qué le pongo menos uno más uno si es covalente, no? ¿Así te refieres? Claro, se toma como iónico. Claro. No, no, no. El compuesto es covalente. Los enlaces son covalentes. Yo por eso digo, entre el carbono y el hidrógeno, acá por ejemplo, ¿no? Entre el carbono y el hidrógeno, el más electronegativo es el carbono. ¿Qué significa eso? Que el carbono jala con más fuerza los electrones hacia él. Por eso yo digo, aparentemente lo está ganando, pero no está ganando. Ese menos uno es su estado de oxidación. Por eso, yo me estoy poniendo, mira, si yo estuviese poniendo uno menos, ahí estaría mal. Porque uno menos significa que ha ganado un electrón. En cambio, si yo le pongo menos uno, está permitido. Porque ese es su estado de oxidación, porque aparentemente gana. Pero no está ganando. O sea, los enlaces son covalentes acá todos. Y este menos uno, menos uno, menos uno, no significa que ha ganado electrones. Este menos tres no significa que ha ganado tres electrones. Es su carga aparente del carbono en ese compuesto. Nada más. ¿Qué dice, joven? ¿Está bien? ¿Está aclarado? No, no, está bien. Pregunten. Yo también vería así y digo, oye, pero creo que lo apuesto yónico. Es yónico de repente. No, no, no. Todos son covalentes acá. Solo que así se hallan los estados de oxidación. Ya. Muchachos, en el fe, tres o cuatro. Tú y yo empezaría. ¿Por quién? ¿De quién estás seguro? ¿A quién lo conoces acá totalmente? Dime. Autígeno menos dos. Claro, le pone de frente. Tú no estés dudando. Profe, esto es menos ocho. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería todo esto? Ocho. Más ocho. Obvio. Y ahora, los tres hierros suman más ocho. Y tú sabes que el hierro es más dos, más tres. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Cuántos hierros usan más dos? ¿Cuántos usan más tres? Porque están usando diferentes estados de oxidación. Es la única explicación. Vamos, muchachos. Dos hierros suman más tres y uno más dos. Correcto, joven. Claro. La posible combinación es tener dos hierros más tres. Porque más tres, más tres, más seis. Y uno sería más dos, más ocho. Justo lo que estaba buscando. Ah, de verdad no, profe. Son tres átomos. Entonces, en un examen. Profe, ¿cómo me van a preguntar? ¿Yo qué voy a responder en el examen cuando me digan cuál es el estado de oxidación del hierro? En las claves habrá una alternativa que diga. ¿Usa dos estados de oxidación? No, yo no puedo responder ahí. ¿El hierro es más tres? No. ¿El hierro es más dos? No. Tendría que haber una clave que diga. Usa las dos, más tres y más dos. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, díganme alguna duda. Ya. Pero si solo usara un estado de oxidación, se le pone ese mismo estado, ¿no? Ah, claro. Por supuesto. La idea es hallar solo un estado de oxidación, ¿no? Pero cuando ya sale, cuando tú te das cuenta que no te va a salir, porque por ejemplo acá hay tres hierros. Y tres hierros que sumen más ocho, ocho entre tres, no sale. Entonces cuando no me sale entero, yo sospecho de que está usando estados de oxidación distintos. Y ahí recién me pongo a pensar cuál es esta usando. ¿No? Como acá, como el de arriba, ¿no? Por ejemplo, en el compuesto de arriba acá. Tú sabes que acá todo esto es más ocho. Entonces todo esto tiene que ser menos ocho. Y son tres carbonos. ¿Cuánto vale cada uno? Oye, profe, no sale. No sale la división. No sale entero. Entonces quiere decir que está usando distintos estados de oxidación. Eso significa. Pero no existe el estado de oxidación fraccionario. No le voy a poner el carbón es ocho tercios, menos ocho tercios. No, eso no existe. Mucho cuidado, ¿ah? No se le pone... ¿No existe decimales o así? No, no existe decimales. Es que el estado de oxidación es una carga aparente que un elemento tiene cuando gana, pierde o comparte electrones. Entonces el átomo no puede ganar un tercio de electrón. No puede compartir medio electrón. El átomo comparte cantidades enteras de electrones. O gana cantidades enteras. Por eso el estado de oxidación nunca puede ser fraccionario. Ni decimal. Nunca. Siempre es entero. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Está bien? ¿Estado de oxidación del carbono? ¡Állenlo! No me digan más dos, más cuatro. No, no. ¡Állalo, hállalo! ¿Más cuatro? No. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quién es más electronegativo? ¿Quién? Eso tiene que ver, vamos. ¿Cero? ¿Cero sí o no? Claro. No puede ser, pero te ha salido cero, ponle cero. Profe, que no creo. No vas a creerte a ti mismo, entonces estamos mal. ¿Es cero o no, muchachos? Calcula, ¿sale cero o no sale cero? Sí. Sí, sale cero, profe. Cero. Oye, profe, ¿no era cero solo cuando estaba solo? Yo no he dicho solo cuando está solo, es cero. He dicho, cuando un elemento está solo, solo hay azufre, su carga es cero. Bueno, el más electronegativo entre el carbono y el hidrógeno, el hidrógeno, ¿más? No, es el carbono, busca su valor. Ah, sí, sí, algo. Sí, ¿no? Está bien, profe. Entonces, está bien, ¿no? Yo le digo, lo que te salga está bien, no dudes. Entonces, tú sabes, yo, profe, yo me he aprendido que el carbono es más dos más cuatro. Eso está perfecto y eso vamos a usar para hacer los compuestos. No te preocupes, eso vamos a usar. Pero eso no quita que el carbono tenga otros valores que no vamos a usar. Sí, mira, ahí tiene cero, menos dos, menos uno, menos tres. Mira, lo hemos demostrado, ¿ah? No es que... O sea, los valores que tú te vas a aprender, que vimos en el cuadrito, eso es lo que vamos a usar, apréndete. Vamos a usar para hacer las fórmulas, los compuestos. Pero si en un problema me dan un compuesto, en un compuesto cualquiera, en un problema me dan un compuesto y yo obtengo un estado de oxidación que no está en la lista, bueno, está bien, pues, seguro que está bien. Ponlo nomás, esa es tu respuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien, seguros? ¿Seguros? ¿Seguros? Mira. Sí, profe. Ya. Profe, ahora sí. Ya, empezamos. Empezamos. Un ratito. Ya hicimos estado de oxidación. Ahora sí. Profe, ¿qué te parece si hacemos algunos ejercicios? Claro, claro. A ver. Ahí. Profe, no ponga la clave. No, no importa. Ahí en el estado de oxidación de cada uno. Cromo, nitrógeno, manganeso. Vamos. Del cromo primero. Con el método práctico, no vaya a estar diciendo... El cromo es seis. Cromo es seis, perfecto, estoy de acuerdo. Del nitrógeno, cinco. El nitrógeno es más cinco. Sí. Claro. Más cinco. ¿Cuatro? No sé. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, su compañero dice, más seis, más cinco, más seis. ¿Así? ¿Sí, no? Sí. Más seis, más cinco, más seis. Ya. ¿Cuánto es? Diecisiete. Correcto. Clave de... Está bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, determine en qué especie el nitrógeno tiene menor estado de oxidación. Hay que hallarle a cada uno. A ver, hay en uno por uno. En el primer compuesto, en el NO3 menos. No te olvides que hay un menos, ¿sabes? Ese menos es la carga de todo. Debe estar más arriba, pero está ahí, pues. El NO3 menos, ¿cuánto es el nitrógeno? Cinco. Más cinco. Más cinco. Muy bien. En el NO2. Más cuatro. Ya. Opiniones. Más cuatro. Sí, ¿no? Más cuatro. En el H2, N2, O2. Uno. Más uno, ¿no? Claro, es más uno. En el NO... Dos. Más dos. Más dos. Más dos, está bien. Y en el NANO2, ¿cuánto es el nitrógeno? Tres. Más tres. Donde tiene menor estado de oxidación es la C. Claro. Muy bien. Donde hay menor estado de oxidación es la C. En el H2, N2, O. A ver, ahí. Hay que hallar el estado de oxidación de cloro en ambos compuestos. Bueno. En ambos compuestos. Nunca hay dos activos. Ambos. ¿Perdón? ¿Dos nativos juntos? ¿Dativos coordinados? ¿Cuánto fue? ¿Dos nativos juntos? Nunca he visto en la historia de la humanidad. Ok, pero... Perdón. No, pero está bien tu pregunta. El cloro es... ¿Está bien o estoy haciendo mal? No, profe, estás haciendo mal. Está mal, profe. Está mal, 10. Ah, disculpe. No sabes su mal. Un ingeniero que no sepa su mal no existe. Solo existen los ingenieros distraídos. Si hay ingenieros bailarines, imagínate. Sí. Bien. Vamos. Más 5, profe. Más 5. Calma. A ver. Menos 2. Todo esto es menos 6. Acá también es más 5. Más 5. Más 5 y más 5. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, de eso? Ninguna, profe. Del primero es más 10, ¿no? Ah, buena pregunta. Profe, profe. Aclara eso. Profe, en la primera yo respondo más 10 o más 5. Ah, el cloro es más 5. Profe, pero arriba del cloro dice más 10. Sí, pero que son dos cloros. ¿Cuánto es cada cloro? Más 5, profe. Ah, el cloro es más 5. ¿Ya? Cuidado. Cuidado con eso. ¿Está bien? Ya. Arrancamos. Sí, dígame, Jorge. Ahí va, persiga, persiga. Ah, ya. Ahora sí, nombramos compuestos. Reglas generales. A ver, un segundo. Reglas generales. Cuando yo voy a nombrar un compuesto, dice nomenclatura binaria. ¿Qué significa binaria? ¿Para quién es? ¿Para dos elementos? Claro, son compuestos que tienen solo dos elementos. Nada más que dos elementos. Por eso se llama nomenclatura binaria. Al momento de nombrar, primero va el nombre del anión y luego del catión. Por ejemplo, sulfuro ferroso. El negativo va primero. Pero lo vamos a ver mejor acá, más adelante. Vas a ver. Ya. Lo vamos a ver mejor acá. Ahorita hacemos un... Empezamos con la... Acá mejor. Empecemos de acá. Pero igual vamos a tocar todo. No te preocupes. Mira. ¿Qué es una función química? Una función química es un conjunto de compuestos. Un conjunto de compuestos que tienen características o propiedades químicas muy similares. Por ejemplo, los óxidos. Es una función química el óxido. Porque ¿qué son los óxidos? Son una serie de compuestos que tienen características químicas similares. Y la principal característica es que los óxidos tienen siempre oxígeno. Son compuestos binarios que tienen oxígeno con estado de oxidación menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno. Donde yo vea un compuesto binario, donde uno de los elementos sea oxígeno, ese es un óxido. 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 Donde vea un compuesto binario, donde uno de los elementos es el oxígeno, eso es un óxido. ¿Ya? ¿Y cuándo es un hidruro? Cuando tú tengas un compuesto binario, donde uno de sus elementos es el hidrógeno. Hidruro. Y un ácido, un compuesto binario, cuando uno de sus elementos es hidrógeno también. Oye, profe, ¿y cómo se diferencia un hidruro de un ácido? Ah, ahorita vemos. Ahorita vemos, no te preocupes. Profe, ¿yo podría decir que estos dos son hidruros? Ah, sí, podrías decir que son hidruros. ¿Por qué, profe? Porque hay dos elementos y uno de ellos es hidrógeno. Profe, ¿entonces puedo decir que estos dos son hidruros? Sí. Y tú dijiste que era un ácido. De ahí veremos por qué. Pero yo puedo decir que son hidruros, sin ningún problema. Los hidróxidos los voy a reconocer porque hay OH. Cuando un compuesto tiene OH, el compuesto es un hidróxido. Así se reconoce. ¿Ya? Acá está hablando en general de las funciones químicas, ¿no? Pero vamos a entrar uno por uno. No se preocupen, lo vamos a ver detalladamente. Acá. Vamos a empezar de aquí. Vamos, muchachos. Habíamos visto nosotros, no habíamos visto, que para nombrar un compuesto hay tres tipos de nombres. La nomenclatura común, que también le llamamos tradicional o clásica. La nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Tres tipos de nombres. Ok. Y habíamos quedado que vamos a ver los tres. Solo que vamos a ser ordenados. Empecemos con uno por uno, ¿ya? Con calma. A ver, profe, tú dijiste hace un ratito, tú dijiste hace un ratito, que un óxido es un compuesto binario que está formado por oxígeno y otro elemento. Así es. Pero acá dice óxido básico, profesor. Ah, cuando es óxido básico, será un metal con oxígeno. Por ejemplo, estos tres compuestos que estás viendo son óxidos. Los tres, profe, sí. Pero no todos son óxidos básicos. Los óxidos básicos son donde hay un metal, como él, y oxígeno. Este es un óxido básico. Profe, y si en lugar de ir metal, van no metales, entonces son óxidos ácidos. Entonces, estos dos son óxidos ácidos y él es un óxido básico. ¿Por qué, profe? Porque tiene metal. ¿Por qué él es un óxido ácido? Porque tiene no metales. ¿Hasta ahí está bien, jóvenes? ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Dígame. Y si me hicieran el cobre 4 y oxígeno 2, ¿también sería un óxido básico? Cobre 4 y oxígeno 2. Claro, lo que pasa es que no te podríamos dar esto porque no existe. Pero, profe, este acá sí es como que lo han simplificado. No, siempre te lo van a simplificar. No te preocupes. Es un óxido básico porque tienes metal y oxígeno. Y el oxígeno es menos 2 ahí. Está bien. Está bien, está bien. Si fuera C2 o 4, también sería correcto. C4 o 2, perdón. Sería correcto. Pero no se va a poner así. No te preocupes. No hay ese composto. Bien. ¿Hasta ahí está bien, jóvenes? ¿Entienden la diferencia? Está bien. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, ok. Ok, profe, ok. Ah, pero un ratito ya lo borré. A ver, CO2 creo que era, ¿no? Pero te voy a dar un dato más. Una cosa más importante, ¿ah? Sino que a veces no se habla de esto, pero es muy importante, ¿ah? Miren, muchachos. Profesor, a los óxidos ácidos yo sé que hay no metal y oxígeno, ¿no? Está bien, así lo voy a reconocer. Perfecto, perfecto. Y un óxido básico tiene metal y oxígeno. Perfecto. Perfecto. Profesor, ¿hay algo más? Sí. ¿Sabes por qué le llaman óxidos ácidos? Porque cuando reaccionen con agua, van a formar ácidos. ¿Y tú sabes por qué el óxido básico se llama así? Porque cuando reaccione con agua, va a formar una base. Allá, profe, o sea, los óxidos ácidos, al reaccionar con agua, forman ácidos. ¿Ácidos? Sí. ¿Y los óxidos básicos, al reaccionar con agua, forman bases? Sí. De ahí el nombre. Ah. Acuérdate, eso me va a ayudar para acordarme que cuando reaccione con agua, ¿qué se puede formar? Cuando un óxido va ácido con agua, forma un ácido. Y un óxido básico con agua forma una base. Y ya está. Por ahora, estamos así. Muy bien. Muchachos, vamos con la nomenclatura. O sea, yo quiero hacer un óxido, ¿ya? Quiero hacer un óxido. Pero empecemos con la nomenclatura tradicional. Tradicional. Y de ahí hacemos el stop. Está en la diapositiva, sino que acá quiero esclayarme un poquito, ¿ya? Para que quede más claro, ¿ya, muchachos? Primero la tradicional. Si tú usas la nomenclatura tradicional, la nomenclatura tradicional, muchachos, usa prefijos. Perdón, usa sufijos. Y en la nomenclatura tradicional, hay dos casos. ¿Cuál es? El caso 1. Obviamente, profe, no me vas a decir el caso 1 y el caso 2. Bueno, sí. ¿De qué trata el caso 1? Muchachos, en el caso 1, ¿qué va a ocurrir? Solo lo voy a usar cuando el metal presenta solo un estado de oxidación. Cuando el metal presenta solo un estado de oxidación, ¿cómo es el nombre? El nombre es el siguiente. Óxido de. Óxido de. Y se pone el nombre del metal. Nombre del metal. Por ejemplo, óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de zinc. Óxido de. Y se pone el nombre del metal. Ya está. Así vamos a hacer. Así se nombra. Ejemplito. Ejemplito. Óxido de sodio. Sodio. Otro ejemplo. Claro. Óxido. Un ratito. Óxido de calcio. Último ejemplo. No, profe, está fácil. Óxido de aluminio. Listo. Aluminio. Muy bien. Muchachos. Atención. Lo que te voy a enseñar ahora, lo vas a usar siempre. ¿Qué, profe? ¿Qué voy a usar siempre? ¿Qué voy a usar siempre? ¿Sabes qué? Cuando tú tengas un nombre, el último que aparece en el nombre, escúchame bien, el último siempre se pone primero. Óxido de sodio. Profe, y si dijera hidróxido de sodio, igualito. Primero vas a poner al sodio con el único estado de oxidación que tiene. Profe, acá. También. Profe, si dijera cloruro de sodio, igualito. Primero va el sodio. Profe, si dijera sulfato de sodio, igualito. Primero va el sodio. Entonces, estamos quedando así, muchachos, y para siempre. El último nombre que tú veas va primero. Sodio. Profe, pero dice óxido de sodio. Ah, eso es un óxido. Tiene oxígeno menos 2. Al costadito pones oxígeno menos 2 y cruzas en aspa. Entonces, la fórmula es Na2O. Esta es la fórmula del óxido de sodio. Bien sencillo de hacer. En el óxido de calcio tendría que hacer lo mismo. Primero coloco al calcio con su estado de oxidación. Es un óxido. Tiene que ser con oxígeno menos 2. Cruzas en aspa. Sea 2O2. Si se puede simplificar, hay que simplificar. Ah, profe, simplifico. Sí, sí, sí. No lo puedo dejar así. No, tiene que simplificar. Él es el óxido de calcio. Ya. O como calviva. Nombre común. Nombre comercial, podríamos decirle, ¿no? Pero cuando alguien va a la ferretería, ni siquiera le dicen calviva. Cal nomás. Señora, déme 2 kilos de cal. Aunque ya está prohibido la venta porque se usa para elaborar drogas. Para elaboración de drogas. La mayoría de sustancias está reglamentada en el Perú. Tú no puedes ir a comprar cualquier sustancia en cualquier sitio, salvo que esté reglamentada. Salvo que sea simple. La cal está reglamentada. Algunos ácidos también. Cualquiera no puede comprar. La uni puede comprar, por ejemplo. Las universidades pueden comprar. Porque tienen laboratorio donde van a realizar sus experimentos. Pero no puedes comprar cualquier cantidad. ¿No? Hacemos un pedido anual, un permiso para comprar. Por ejemplo, y sustentamos que se van a hacer tantos experimentos, con tantos grupos. Eso arroja un valor, por ejemplo, ¿no? De, por decirte, ¿no? 60 kilogramos de cal viva, supongamos. Y eso nomás podemos comprar. Hemos justificado. Imagínate que en lugar de comprar 60 kilogramos, el encargado del laboratorio compra 2 toneladas de cal viva. Te cae la policía. Dicen, oye, ¿y usted dónde? ¿Qué ha hecho con el resto? No, se perdió. Ah, se perdió. Vas preso. Hay que tener cuidado con esto. Esto es mucho cuidado. Cuando seas ingeniero, mucho cuidado con lo que firmes. Puedes ir preso. Ten cuidado. Óxido de aluminio. ¿Quién va primero, muchachos? Aluminio. El aluminio. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? Más 2. Más 3. Más 3. No hay problema. Estamos practicando. Ahí va quedando. Ya está. Óxido de aluminio. ¿Listo? Esta es la nomenclatura tradicional cuando el metal presenta solo un estado de oxidación. Pero, ¿qué sucede si el metal tiene dos estados de oxidación? Voy a borrar, ¿eh, muchachos? Si desean hacer una captura, pueden hacerlo. Ya. Ya, listo. Vamos a borrar. ¿Qué pasa cuando el elemento tiene dos estados de oxidación? Vamos a ver. Caso 2. Cuando el metal tiene dos estados de oxidación. Estamos con la nomenclatura tradicional, ¿ah? Después veremos cómo sería el stock. ¿Ya? Cuando tiene dos estados de oxidación, el nombre del elemento, el nombre del elemento es distinto. Entonces, terminará en oso cuando usa el menor estado de oxidación. Pero, terminará en ico cuando usa el mayor estado de oxidación. Esa es la diferencia. Si usa el menor de sus estados de oxidación, termina en oso. Y si usa el mayor, termina en ico. Nada más. Esa es la idea. En la tradicional. En la tradicional. Entonces, hagamos ejercicios. Claro, hagamos ejercicios. Fíjense. Vamos a hacer, por ejemplo, el óxido férrico. El óxido, vamos a ponerle, no sé, pues, cuproso. El óxido plúmbico. Listo. Ya, muchachos. Ahí está. ¿Alguien recuerda el estado de oxidación del hierro? Más uno. Cuidado, cuidado. El hierro es más dos, más tres. Ah, más dos, más tres. Dos, más tres. Vamos a ponerle con la plata. El cobre. Más dos, más tres. Tiene dos valores, el cobre. ¿Cuáles son? Más dos, más tres. El cobre, más uno y más dos. Ah. El plomo. Voy a sacar mi tablita. Saca tu tablita. Más dos, más cuatro. Ya. Óxido férrico. ¿Quién va primero? Hierro. El hierro. ¿Con qué estado de oxidación? ¿Cuál vas a usar? ¿El dos o el tres? Más tres. El más tres. El más tres. Claro, porque Ico es el mayor. Y el resto tú ya sabes. Ó, menos dos. Y cruzas en aspa. Y lo demás ya se sabe. Allá, profe. Así nomás. Claro. Cuproso va primero el cuproso. Cuproso. ¿Uno o dos? Más uno. Más uno. Uno. Ó, menos dos. Profe, ¿por qué le pones ó, menos dos? Porque es un óxido. Ah. Fórmula. Aspita. Aspita. El uno no se pone, profe. Tiene razón. No se pone. No es necesario poner. Óxido plúmbico. ¿Quién va primero? El más cuatro. El plomo con más cuatro. Ó, menos dos. P, B, dos o cuatro. Y listo. ¿Lo dejo ahí o lo simplifico mejor? Simplifico. Claro. P, B, O, dos. Ya está. Profe, ahí está. ¿Nada más? No. Nada más. ¿Nada más? No. Óxido básico. Nombre tradicional. O común. O clásico. Es sencillo. Usa prefijos. Oso, ico. Siempre, siempre. Siempre que veas oso, ico, eso es tradicional. O clásico. Siempre. El menor es oso y el mayor es ico. Nada más acordarte de eso. ¿Alguna consulta, jóvenes, está bien eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Miren. Pues claro, profe. Perfecto. Profe, ¿y ese stock? Ah, el stock. Uh, el stock te conviene a ti. ¿Sí? A ti te conviene lejos el stock. ¿Por qué, profe? Porque el stock, todas las stocks, dice óxido de hierro. No hay oso, no hay ico. Todas son óxido de manganeso. Óxido de cromo. Óxido de cobalto. Óxido de cobre. ¿Qué, profe? O sea, se pone de el nombre del elemento. Sí, solo que entre paréntesis hay que colocar el estado de oxidación que vas a usar en números romanos. O sea, a ti te dan el nombre, por ejemplo. ¿Cuál es la fórmula del óxido de hierro 3? Uy, te doblaste, te conviene. Porque en primer lugar, el último se pone primero. Si te ponen entre paréntesis 3 es porque ese es su estado de oxidación. Es un óxido con ómeno 2. Y la fórmula es F2O3. Este es el óxido de hierro 3. Entonces, si me piden hacer la fórmula y me dan el nombre stock, te doblaste. Porque te van a soplar el estado de oxidación. Profe, ¿el estado de oxidación, el stock, siempre debe ir entre paréntesis? Casi siempre. ¿Qué, profe? ¿No siempre? Muchachos, se debe colocar entre paréntesis el estado de oxidación en números romanos cuando el elemento tenga más de un estado de oxidación. O sea, por ejemplo, el calcio. El calcio solo tiene un estado de oxidación más 2. El nombre stock es óxido de calcio y entre paréntesis, nada. No hay paréntesis. Profe, ¿por qué no le pongo 2? Porque solo se especifica en números romanos cuando el elemento tiene más de un estado de oxidación. Ah, ya, profe. Entonces, si solo tiene un valor, no tengo que poner entre paréntesis su estado de oxidación. Así es. Por ejemplo, ahí en el ejemplo dice óxido de aluminio. No dice nada entre paréntesis. Claro, porque el aluminio solo tiene un valor, que es más 3. Entonces, no hay que especificar. En cambio, los que tienen más de un valor, sí se especifica entre paréntesis y con números romanos. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien. La UPAC, que es la entidad máxima de reglamentación de la química, de la reglamentación de la química y del mundo, sugiere que cuando tengas un compuesto donde hay metales, uses el stock. ¿Te sugiere usar el stock? Eso no quiere decir que no puedo usar la común, ¿no? Óxido férrico, ferroso, ¿no? También, pero sugiere usar el stock. Muy bien, jóvenes. Esos son mis óxidos básicos. Pero también existen óxidos ácidos, que ya hemos visto. Los óxidos ácidos, la característica es, obviamente son binarios, porque son óxidos. Hay oxígeno, porque son óxidos. Pero son óxidos ácidos los que tienen oxígeno y no metal. La nomenclatura sistemática sugiere, bueno, perdón, la UPAC sugiere usar la nomenclatura sistemática. Profe, la sistemática todavía no se ha explicado. Ahorita vamos a explicar. Te conviene también la sistemática. Te conviene. Profe, me conviene el stock porque me dan de dato el estado de oxidación, ¿no? Sí. Pero a la sistemática también te conviene. ¿Sí? ¿Cómo es? Mire, supongamos que me dan el nombre, me dan la fórmula y yo tengo que nombrar. No te olvides que siempre el último va primero, ya sea al nombrar o al hacer la fórmula. ¿Cuántos oxígenos ven ahí, muchachos? Uno. Uno. Por eso se llama monóxido. Porque hay un oxígeno. Monóxido de quién? Bueno, ¿de quién? Del carbono. Por eso acá dice dióxido. ¿Por qué? Porque tiene dos oxígenos. ¿Dióxido de quién? De carbono. Trióxido de azufre. Fíjate acá. Pentóxido de dinitrógeno. Tengo que escribir lo que observo. Si observo dos nitrógenos, tengo que poner de dinitrógeno. Ah. Mira. Heptóxido, o puede ser heptóxido también, de dicloro. Profe, ¿por qué de dicloro? Porque tiene dos cloros. Nada más, profe, escribes lo que ves. Y al revés, profe, me dan el nombre igualito. Muchachos, por ejemplo, ¿qué tal si te dicen, va usted a usar la fórmula del decaóxido de tetrafósforo? El último va primero. Dime, ¿cuántos fósforos vas a poner? Cuatro. Correcto. ¿Y cuántos oxígenos? Diez. ¿Listo? Diez. Se simplifica, ¿no? Ajá. P4O10. Profe, profe, hay que simplificar. Escúchame bien. Anótalo, porque puedes olvidar. Cuando te dan el nombre sistemático, no se simplifica. Ah, ya. Solo en el sistemático. No lo hagas, déjalo así. Profe, pues me da ganas. No, está bien, porque tenga ganas de simplificar, pero no lo hagas. En cualquier otro nombre sí se simplifica, pero en el sistemático no lo simplifica. Déjalo así. Ya está. ¿Alguna pregunta con este nombre sistemático del óxido ácido? Profe, al óxido ácido también se lo puede llamar anidrido. Eso se hace en mis tiempos. Ya no se usa eso. No me acuerdo, en primaria creo que decían anidrido. No, algunos le siguen diciendo, pero algunos de los colegios, ¿no? No se debe usar anidrido. En C-P-M. No, no, no. A los óxidos ácidos se les conocían también antes como anidridos. Sí. Anidridos. Con a tilde en la i. Anidridos. Ya no se usa ese término. Ahora, ¿cómo se usa nomás? Óxido ácido. Óxido ácido, nada más. Y se nombra óxido, nada más. ¿No? Monóxido, dióxido. Me he hecho lo mejor, mejor para mí. Pero bien, gracias por la pregunta. Está bien. Está bien. Hay que preguntar todo. ¿Lo ven? Sí, dígame. O sea, que en los óxidos básicos sí se puede simplificar y en los óxidos ácidos no. El subunicio. Ya, cuidado. A lo que voy es, yo puedo simplificar en cualquier compuesto. Óxido ácido, lo que tú quieras. Puedes simplificar cualquier compuesto. Solo he dicho que cuando a mí me dan el nombre sistemático, no importa el compuesto que me den. Si a mí me dan el nombre sistemático, no lo puedo simplificar. Ahí he dicho. Solamente sistemático, ¿no? Solo sistemático. Claro. Usted dirá, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué? Ya, vamos. Que no tendría sentido. Claro, porque si nosotros lo simplificamos, va a quedar esto. Yo te pregunto, ¿acá hay 10 oxígeno? No. No, profe. Entonces, no puede ser su nombre. Queda así. ¿No? Queda así. ¿Ya? Entonces, anota, se simplifica, siempre pon, con excepción, cuando me dan el nombre sistemático, no lo debo hacer. Nada más. Pon eso. No lo debo hacer. Ya está. Muy bien. A ver, muchachos. ¿Cuál de ellos? Bueno, ahí está la, profe, está la clave. Olvídate la clave. La D, la D. La D, ya, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Un ratito ya. Por pentá y dicloro, tiene suceso. ¿Cuál es un óxido ácido? Un ratito, antes de leer, ¿qué tienes que buscar? ¿Qué es un óxido ácido? No metal y oxígeno, profe. Eso tienes que buscar. No metal y oxígeno. ¿Dónde hay no metal? En la D, profe. El cloro es no metal. La A no, porque la A tiene cobre, es metal. La B tiene cobre, es metal. La C tiene sodio, es metal. La E tiene hierro, es metal. La E. ¿Por qué? Porque el cloro es no metal. Por eso, no por el nombre. No por el nombre. Porque, muchachos, recuerden que cada compuesto puede tener tres nombres. Entonces, no te guíes por el nombre. Por ejemplo, AL2 o 3. El aluminio solo tiene un estado de oxidación. Más tres. El nombre tradicional es óxido de aluminio. El nombre stock es óxido de aluminio, salvo que entre paréntesis debería colocar el estado de oxidación, salvo que tú me digas que no lo ponga. ¿Lo pongo o no lo pongo? No se pone. Muy bien. No se pone. Porque solo tiene un estado. Profe, su nombre stock y tradicional coinciden. Sí, coinciden. Uno tiene tierras y otro, ¿no? Y si yo quisiera ponerle sistemática. Vamos, ponle sistemática. Trióxido. Trióxido de aluminio. De aluminio. Es excelente. No dude, no dude nunca. Nunca, nunca. ¿Trióxido? No, ponle nomás. ¿Por qué no quieres ponerlo? Sin miedo. Sin miedo. Pues si tienes miedo no pones nada. Trióxido de di aluminio. Solo que la IUPAC sugiere que en compuestos donde hay metales se use la stock y la común. Pero eso no quiere decir que si me pregunta yo no podría nombrarlo con la sistemática. Puedo nombrarlo. Profe, ¿es un óxido básico o ácido? No sé, ¿tú qué dices? Ácido. Ácido. ¿Por qué? ¿Qué es un óxido ácido? Básico. Básico, señorita. ¿Por qué es básico? Dígame. Por el metal. Claro, el aluminio es metal. El metal. ¿Por qué me dicen ácido? Antes de analizar. Cierto, cierto. Tú sabes que, profe, yo no me acuerdo que el aluminio es metal. ¿Cómo no te vas a hacer metal? Sí, sí, sí. Mira tu ventana. O de verdad hay aluminio. Ah, sí es metal, profe. Ya puedes, muchacho. La vida real. La vida real te ayuda. El aluminio es un metal, todo el mundo lo sabe. Ya. Seguimos. Otro ejemplo. A ver, aquí. Mira. Responda verdadero o falso. En la lista de los compuestos, ¿existen más óxidos ácidos que óxidos básicos? Bueno, tendrías que uno por uno decir cuál es ácido y cuál es básico. Verdadero. Ya. Pero pongámosle arriba que cada uno, ¿qué es? El K2O, ¿qué es? Ácido. ¿Por qué? Básico. Ah, no, no, no. Básico. Básico. El grupo 1. Ya. Básico. CO2. Ácido. A ese es. Ácido, ácido. Ácido. BAO. Básico. Básico. CO2. Ácido. 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 Cl2 o 5. Ácido, ácido. 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 Ya está. Ahora responde recién. Existe más óxidos ácidos que óxidos básicos. Verdadero. Sí, pero hay tres. Verdadero. Ahora sí, verdadero, pero. Dos. Los elementos, ajá, mira, al combinarse con oxígeno forman óxido básico. Ah, qué difícil, profesor, nunca he hecho ningún ejemplo así. No, pues no sea malo. ¿Qué es un óxido básico? ¿Qué tiene? Metal. Metal. Tienes que ver si ellos son metales. Ah, profe, ¿cómo no? ¿Cómo voy a saber eso? Hazle su configuración. ¿En qué parte de la tabla está? Ah, es verdadero. El A termina su configuración en S1, metal. B termina en S2, metal. D termina en D6. Metal, metal, metal. Todos, al combinarse con oxígeno forman óxido básico. Sí, sí. Porque son metales. Tres. Los elementos de los grupos 6A y 7A son no metales, obviamente, ¿no? Son no metales, tú lo sabes. Con excepción del flúor, al combinarse con oxígeno forman óxidos ácidos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Con el flúor qué forma? Son no metales. ¿Verdad? ¿Con el flúor qué forma? Ah, buena pregunta. Profe, ¿por qué con el flúor no forma óxido ácido? Si el flúor es no metal. Buena pregunta. Pero tú tienes la respuesta. No, profe. Sí la tienes. Tienes que buscar en tu mente. No. Es más electronegativo. Dígame el estado de oxidación del oxígeno. Ahí. Ah, ya. Más dos. Más dos. Más dos. En dos. Porque el flúor es más electronegativo. El flúor llega al negativo, el oxígeno llega al positivo. ¿Y por qué no es un óxido ácido? Porque no es un óxido. ¿Pero por qué? Porque el oxígeno no es menos dos. Ah, tiene que ser menos dos. Claro, en los óxidos el oxígeno es menos dos. Claro, claro. Por eso dice, por eso dice, con excepción del óxido de flúor. Ah, bueno, verdadero. Por eso es verdadero. Habla bien, pero el profe explica bien. Así es. Sí, dígame. Pero en el 6A también hay metales. En el 6A. Grupo 7. ¿Y como quién, por ejemplo? A la boca. ¿Cuál? Me acuerdo. Ah, no, son los de... No, bueno, se refiere generalmente al caso de 1 del 6. No hay problema. Está bien, verdadero. No dice todo. No dice absolutamente. No dice siempre. No dice todo. Dice los elementos. En Polonia. Claro, pero cuando tú tienes una afirmación así, no te está diciendo todos. Polonia no es verdadero. ¿Es metal? Debería ser. ¿Es metaloide? De repente, a ver. Boros, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio. Metaloide, semimetal. A su profe se sabe. ¿Se considera como no metal? No, no. Semimetal es distinto. Es otra cosa. No lo puedes considerar ni como metal ni como no... Es algo que es una nueva característica. Es una nueva característica. Son cuatro clasificaciones. O es metal, o es no metal, o es semimetal, o es gas noble. Profe, ¿el gas noble es no metal? No. ¿El gas noble qué es, profe? Gas noble. Gas noble. Así es. ¿Y el semimetal, profe, lo considero metal? No. No. Ya, muchachos. Todas son correctas, ¿no? Sí. Todas son correctas. Seguimos. Ya. Nombre sistemático. No vean las claves. Tú ponle el nombre. Tú ponle el nombre. Trióxido de nitrógeno. Trióxido de nitrógeno. Ya, ahora sí. Y tu clave es al toque, ¿no? Tu clave ya está, ya. Tu clave la cero. Más rápido. Se acabó. Si tú vas ahí viendo las claves, te vas a demorar, te pone nervioso, te confunde. Ah. Tú responde y luego busca tu respuesta en las claves. Y ahí está, ahí va a estar. Su recomendación, profe. Muy bien. Profe, ¿qué más? Ya acabamos. ¿Ya acabamos, profe? ¿Qué? Mira, hemos acabado una hora y media antes. No, es que nos falta la diapositiva de hoy. Ah, profe. Ah, no. Entonces, afúrate. Vamos, muchachos, vamos. Una hora y media, profe. Si se puede, joven, con fe. Seguimos con las binarias. Hidruros. Hidruros. Vamos, muchachos. Hidruros. Profe, ¿qué son los hidruros? Muchachos, los hidruros son compuestos binarios. O sea, están formados por dos elementos. Donde uno de ellos es hidrógeno. Donde uno de ellos es el hidrógeno. Nada más. ¿Hay excepción? No. Ah, ya me acuerdo. Tú tienes dos elementos. Y uno de ellos es el hidrógeno. Ese compuesto es hidruro. Es un hidruro. Así como los óxidos. Son compuestos binarios. Donde uno de ellos es oxígeno, esos son óxidos. ¿Hay excepción? No. Y los hidruros tampoco. Con un ganador. La diferencia es que los hidruros pueden ser metálicos y pueden ser no metálicos. Oye, profe. ¿Y cuándo el hidruro es metálico? ¿Cuándo crees tú? ¿Cuándo está con el metal? Cuando tiene un metal, pues. Y no metálico será cuando haya un no metal. Esa es la diferencia. En los hidruros metálicos, tú puedes usar las nomenclaturas que ya hemos usado. La stock y la común. Si solo tiene un estado de oxidación, todos los hidruros serán óxido. O hidruro de calcio. Hidruro de sodio. Hidruro de aluminio. Oye, profe. ¿Y si tiene dos estados de oxidación? Depende. Si usa el mayor estado de oxidación, ¿en qué termina el nombre? Oso o ico. En oso o ico. Pero si usa el mayor, ¿cuál vas a usar? Oso o ico. 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 Ahora es igual. Solo que ahora es hidruro. La sistemática también, ¿no? También. Ahorita le ponemos sistemática. Hidruro de sodio. ¿Por qué de sodio, profe? Estamos en la común. Mira la columna de la común. Nada más. Nomenclatura común. Profe, ¿por qué de sodio? Porque el sodio solo tiene un valor. Es de sodio. Hidruro de potasio. Hidruro de calcio. De aluminio. Hasta ahí todo está bien. ¿Hidruro cuproso? Ah, ¿por qué le ponen oso? ¿Por qué le han puesto oso? Porque tiene más de un estado de oxidación. Tiene más de un estado de oxidación. ¿Y cuál está usando? ¿El mayor o el menor? El menor. El menor. Claro. El cobre tiene más una y más dos. Y ahí está usando uno, seguro. De hecho. ¿Hidruro ferroso? Ah, profe, esa nomenclatura es la común, la tradicional. Sí. ¿Por qué oso? Porque está usando el menor valor. El hierro tiene más dos más tres. ¿Cuál está usando ahí? El dos. El dos. Esa es la nomenclatura común que usted ya la conoce. Solo que ahora pone hidruro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Profe, y el stock. Tú sabes el stock. Hidruro de... Y se pone el nombre del elemento. Solo que si el elemento tiene más de un estado de oxidación, entre paréntesis, debo poner cuál está usando. En número romano. En el hidruro de sodio, de potasio, de calcio y de aluminio, en el cuadro del stock, no aparece nada entre paréntesis. ¿Por qué? Porque solo tiene un estado de oxidación. Porque solo presenta un estado de oxidación. En cambio, el hidruro de cobre 1, me están especificando que está usando 1. En el hidruro de hierro 2, está usando 2. Claro. ¿Qué dice, jóvenes? ¿Está bien? Sí, profe. Profesor, ¿podría ponerle yo acá la sistemática? Claro. ¿No se empieza por el último? Sí. ¿Cuántos hidrógenos tienes? Tres, profe. Tres. Trihidrofeno. 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 Trihidrofeno de aluminio. Ah, ¿puedo ponerle? Sí, pero la IUPAC recomienda que donde hay metales, se use más el stock. ¿Y por qué? No te recomienda la... Normalmente, tiene su duración de sed, ¿no? Primero, son compuestos iónicos, y cuando son iónicos, se le da un trato un poquito distinto a los covalentes. Tiene su explicación larga, que no es motivo ahorita de conversación, porque si no, nos enredamos totalmente. En lugar de ayudar, sugiere. Eso no quiere decir que no lo pueda poner. Tú le puedes poner trihidrofeno de aluminio y se va a entender. No hay ningún problema. Pero sugiere que en los metales usen el stock. ¿No? Hidrofeno metálico. A ver, un segundito. ¿Alguien se ha... No se ha... A ver, un segundito. Eso era fuerte, profe. Un ratito, voy a ahorcar a un animal. Un ratito, un ratito. No. Asistencia, chicos. A Brawl, Rottweiler, profe. Asistencia, asistencia. Ya, disculpen, jóvenes, pero a veces hay un can que se infiltra acá en... Un transfugado. Bueno. Ya, ahora sí. Lo lamento. Vamos a continuar. No, no. Está ahí la guardé en su lugar. Hidruros no metálico. Ah, hidruros no metálico. Vamos, muchachos. No metálicos. Profe, no metal, claro. ¿Son hidruros? Sí. Son hidruros. Profe, ¿y el nombre? A ver, vamos a ver un ratito. El nombre, ¿cómo hacemos? Muchachos. Hay algunos hidruros no metálicos donde el hidrógeno aparece a la izquierda y a veces aparece a la derecha. Oye, sí, profe, ¿no? Pero no te confundes, tú no te hagas problemas. Tú mira. Tú te fijas en el compuesto y si tiene hidrógeno y otro elemento es un hidruro. Profe, y acá también. No importa dónde esté el hidrógeno. Es un hidruro. ¿Y por qué no metálico, profe? Bueno, no metálico será porque hay no metales, ¿no? Porque tienen los no metales. Pero algo más. Un detalle. Acá generalmente está hablando de los hidruros, de los elementos del bloque P. Algunos de ustedes dirán, profe, pero ahí hay metales también, ¿sí o no? Sí, ¿no? También hay metales. Pero no te preocupes. Vamos, no, eso no se va a especificar mucho. 3A. 4A. 5A. 6A. 7A. Los hidruros de los elementos de los grupos del 3, 4 y 5 tienen un nombre que termina en ano. Por ejemplo, el boro. Yo veo al boro y digo, ese es un hidruro. Claro, porque tiene hidrógeno. Borano. Veo silicio, silano. Veo fósforo, fosfano. Veo arsénico, arsano. Antimonio, antimoniano, ¿no, profe? Bueno, debería ser, estibano, si no hay que su nombre en latín. Agua, oxidano. Pero, profe, el agua no es de boro, el agua es de acá. El oxígeno es del 6, tiene razón. Él es una excepción. Profe, el agua es un hidruro. Así es, es un hidruro. ¿No es un óxido? No, es un hidruro. Ok. Cuyo nombre es oxidano. Los hidruros del grupo 3, 4 y 5 tienen nombres terminados en ano. No sé por qué es asano. ¿Se puede decir nitrano? ¿Asano? ¿Cuál? ¿Nitrano se puede decir también? No. También debería ser, debería ser. No es que sea tajante, no. Pero lo correcto es asano. Por ejemplo, donde hay carbono, debería llamarse carbano. Aunque en química orgánica le ponemos metano, ¿verdad? Sí, pues. Ya. Entonces, los hidruros de elemento del 3, 4 y 5 tienen nombres terminados en ano. El asano, el que es el NH3, nosotros lo conocemos más como amoníaco, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí. Pero es asano. Así como el agua, su nombre correcto es oxidano, pues nosotros lo conocemos como agua. Es como su alias, alias agua. Qué miedo. Una cosa así. Profe, acá el borano es BH3 y diborano es como si lo hubieras multiplicado por 2, ¿no? Multiplícalo por 2. Ah, ya, profe. Si me hace el borano, el diborano es el doble. Así es. Ok. Pero, ¿qué sucede, profesor, cuando los elementos no son del grupo 3, 4 y 5? Si son del 6 o del 7. Ah, si son del 6 o del 7. El uro no lo lleve el hidrógeno, lo lleve el no metal. Fluoruro, mire el primero. Fluoruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Así es con los hidruros del 6 y 7. El uro lo llevan el no metal, no el hidrógeno. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende esto? Profe, para hidrógeno no metálico nomás o metálico tan simple. No, esto de acá es solo para no metálicos. Ya vimos metálicos. Ya vimos metálicos. Este es para no metálicos. Ya. Profe, yo he visto a veces que en las pruebas, porque yo tengo mis prácticas pasadas, porque yo me he comprado. Ah, muy bien. Yo me he comprado, profe. Ya. Exámenes pasados. Y eso es bueno. Tiene que usted verificar exámenes pasados, comprarse. No sé por dónde venden. Sí, por ahí ustedes deben conocer dónde venden. Siempre comprar para ver cómo vienen los problemas, ¿no? Practicar. Ok. Miren, muchachos. Profe, yo he visto que a veces aparece una letra abajo. ¿Y eso importa, profe? Sí. Muchachos, los hidruros de los grupos 6 o 7 son gases. Son gases. Debería aparecer una G en la parte de abajo. Si tú ves así, tú dices, este es un hidruro. Donde como el flúor es de grupo 7, el que lleve el uro es el flúor. Fluoruro. De hidrógeno. Pero mucho cuidado. Cuando tú tienes un hidruro, muchachos, cuando ustedes tienen un hidruro no metálico, de un elemento, del grupo 6 o del grupo 7, al ser disuelto en agua, esa mezcla es esto. HF acuoso, que significa que está disuelto en agua. Cuando un hidruro no metálico de los grupos 6 o 7A es disuelto en agua, esa mezcla adquiere propiedades ácidas. Y ya no es un hidruro, se considera un ácido. Ácido flúor hídrico. El nombre del ácido termina en hídrico. Cuando un hidruro no metálico, del grupo 6 o 7, es disuelto en agua, esa mezcla es un ácido del tipo ácido hidrácido. HF acuoso es un ácido hidrácido. No es un hidruro, es un ácido hidrácido. Y su nombre es ácido flúor hídrico. Porque todos los ácidos hidrácidos terminan en hídrico. Acá no hay oso, no hay hipooso, no hay nada acá. No sé si me dejo entender, muchachos, qué tipos de hidruros pueden formar ácidos hidrácidos. ¿Fuera con azufre? Claro, también. ¿El 6 y 7 fue hídrico? Sulfídrico. Ah, sulfídrico. Los del grupo 6 y 7, con excepción del oxígeno. El oxígeno no lo hace. Ahorita vamos a ver, sino que me estoy adelantando, pero quería definirlo aquí. Para que ustedes vean la diferencia, nada más. Ahorita hacemos ácido. Profesor, una pregunta. Dígame, joven. El boro forma hidruro no metálico, ¿cierto? Está en el grupo, pero tú sabes que el boro no es un no metal, es un semimetal. Se le considera, ¿no? Se le considera, se asume. Ok, profe. Sí, está bien. Vamos, muchachos. Problema 7. A ver, con calma. Me piden cuál está mal. ¿Dale? ¿Dado? ¡Dado! A ver, vamos a ver. Vamos a esperar a los demás científicos, los que dicen. A ver, el sodio solo tiene un estado de oxidación. Hidruro de sodio debe ser su nombre correcto. Ajá, el calcio solo tiene un estado de oxidación de calcio. El magnesio solo tiene un estado de oxidación de magnesio. El níquel acá, trabaja con el estado, lo carga 2, sí, profe, este 2 se cruzaba en aspa. El hidrógeno es 1. Ah, está bien. La D debe ser. Cúprico, muchachos, el cobre, ¿qué estados de oxidación tiene? Más 1 y 2. Más 2. Más 2. Para que sea cúprico, tendría que usar más 2. Sí. Pero no está usando más 2. Está usando más 1. Por eso está mal. Sería 2. Muy bien. Ya está. A ver, incorrecto. Nombre incorrecto. La B. La B. Parece, ¿no? Fosfina. Debería ser fosfano, profe. No, fosfina. No, pero fosfina también se acepta. Ay, avisa, profe, avisa. ¿Quién podría ser? Profe, y arcina también se considera. Podría ser arcina, aunque su nombre también es arzano. Oh, profe, entonces puede ser cualquier cosa. Guarano, guarano. Pero hay uno que... La C. La C, claro. Metanol no puede ser. Te acepto metano. Pero metanol, metalón es un alcohol, es un compuesto orgánico. El metanol es un alcohol. Entonces, el metanol está mal. No puede ser. A ver, muchachos. ¿Cuál está mal, dice? El primero, divorano. Segundo, fosfano. Tercero, silano. H2O, oxidina. BH3, borano. ¿Cuál es incorrecto? Nada. Pero me está respondiendo con duda. Cuando un estudiante responde con duda, casi siempre se está equivocando. La D. La D. El agua es oxidano. No es oxidina. Ah, profe. Profe, muchachos, no te olvides que si el borano es BH3, el divorano es el doble. Ah, profe, está bien, entonces. Está bien. Ah, yo pensé que tenía que insulificar todavía. No, no, no. Profe, ¿y ese INAD? ¿Cómo? ¿Cómo sé si es verdadero? No, es que los nombres... Normalmente, en el caso del agua, solo tiene oxidano y agua. No tiene otra posibilidad. Pero en los demás, por ejemplo, fosfano, sí puede ser fosfina. El arzano puede ser arcina. El estibano puede ser estivina. Son nombres antiguos, pero se usan. Pero en el agua no puede ser. En el agua solo es oxidante. Profe, ¿entonces tengo que practicar todo eso? Sí, muchas veces. No, no, no. Nomenclatura tiene mucho. Tiene mucha información. Por eso a casi ningún estudiante le gusta. Es bonito. Sí, es simpático. Profe, ¿qué viene en la práctica? Esa es una buena pregunta. Ya, ya, ya me ha enviado una comunicación. Lo tengo de último minuto, muchachos. La nota. Espera, déjame ver acá. Esta es una comunicación. Un segundito. Te voy a decir. Hace un ratito llegó así de último minuto. A ver, la tercera práctica viene desde propiedades periódicas. No sea malo tanto, profe. Así dice acá la comunicación. Desde propiedades periódicas hasta moles. Moles, profe. Moles es la otra semana. Sí, hasta moles. Profe, desde propiedades periódicas viene todo enlace. Iónico, metálico, covalente, con geometría molecular, hibridación, resonancia, polaridad en molécula. Fuerzas intermoleculares. ¿Hasta ahí? Nomenclatura. Y moles. Seguro lo que hagamos hasta el viernes de la próxima semana. Un poquito cargado. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero, profe, una pregunta. Dígame. Siempre la tercera práctica es, ¿te la toman como todo lo estudiado en un mes en sí en general para todos los cursos? Sí, señorita. Bueno, yo puedo hablar de química porque, bueno, yo no estoy muy enterado del resto de cursos. Lo que pasa es que es como que las prácticas son independientemente de los parciales. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que si la última práctica se tomó, por ejemplo, hasta tabla periódica, ubicación de un elemento en la tabla, la tercera práctica viene desde ahí hasta la tercera práctica. Al margen del examen parcial y lo que sea. Sí, no sé si me dejo entender. Sí, profe, gracias. Sí, ¿no? Le cambian parcial bien. Sí, bastante, ¿no? Le cambian bastante, bastante, bastante. Pero háganme cuenta que es un parcial, pues, muchachos. Si se ponen a pensar que es una práctica, se deprimen mucho. En cambio, es un parcial. Oye, qué bacán, no viene todo. Es un parcial. Vienen estos temas nomás. Ya ves, cambió la manera de pensar. Profe, pero eso no cambia en nada. No, sí cambia el ánimo. Cada examen, jóvenes, cada examen de ustedes es como si fuera un final. Ah, como si fuera un final. Como si fuera tu última oportunidad. Y vas a ver cómo vas a estudiar. No, profe, pero no quiero estudiar asustado. Ah, pero en el fondo sabes que no es tu última oportunidad. Pues, no vas a estudiar estresado, angustiado, nervioso. Tampoco queremos eso, ¿no? Pero háganme cuenta que es tu último examen. Siempre. Si cada examen tú lo haces como si fuera el último, te apuesto que ingresas. Te lo apuesto. Cuando yo llevé mi último, un último, un curso de décimo ciclo, hace años. Y todos mis amigos me decían, vas a jalar, Briseño, vas a jalar. Porque todos hemos jalado. Todos mis amigos habían jalado. Era un curso bien tranca, ¿no? Bueno, así se le conocía, bien tranca. En mi facultad se llama simulación y control de procesos. Sí era tranca. Porque te hacían con las matemáticas de mate 3. Y habían pasado como 7 ciclos y todavía, ¿quién se acordaba, no? Entonces, sí era difícil, ¿no? Inclusive los amigos que tenía en ciclos superiores, porque tenía un familiar en ciclos superiores, me decía una mancha también, me decía, Briseño, vas a jalar. Se me asustaron tanto que estudié como loco. Y no me jalaron, obviamente. No solo eso. La gente quería hacer consulta. Briseño, ¿cuánto sale acá? Mira, acá es así. Allá, gracias. Briseño, acá. Mira, acá es así. El susto, jóvenes. El susto te hace estudiar. Aunque no lo crean. El susto es bueno, siempre y cuando no te paralice. Uno entra un poquito, se agita, se estresa un poco en el examen. Eso es normal. Pero la presión no te puede paralizar, pues. O sea, es normal. Por la presión uno puede avanzar algo. El susto es bueno a veces. Lo puedes usar a tu favor. Tienes miedo, pero tienes que enfrentarlo, pues. Así es. Es que uno cree que cuando ya ingresó a la uni, uff, qué felicidad, profe. Ya te cree en Dios, ¿no? En la calle la gente se toma fotos contigo, ¿no es cierto? En tu barrio, de otro modo, te saluda. Yo les cuento porque así me pasaba a mí, ¿no? Cuando recién ingresó a la uni, la gente miraba de lejos. Mira, está un pata de la uni. Extraterrestre, una cosa así. ¿En serio? ¿En serio? Pero uno ya pasó su... Disfruta, celebra, lo debe disfrutar al máximo. Necesitamos celebrar porque es un gran esfuerzo ingresar. Pero ahora hay que terminar. O otra vez empiezan la carrera. Ya, muchachos. Entonces, hay que disfrutar los triunfos siempre. Siempre. Pero bueno, pues una vez ya de disfrutar, ya empiezas nuevamente a trabajar como loco. Como si te fueran a jalar y te apuesto que vas a terminar en los cinco años. ¿No? Entonces, así es, muchachos. Todo, 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 todo. Necesito un esfuerzo. Y sobre todo te voy a decir algo que es real. Lo que más te cuesta hacer es porque es muy importante. Y además cuando tú llegas a... Cumples un objetivo, una meta, que fue muy complicado para ti, tú no sabes lo que se siente. Muchachos, yo les comparto algo y se los digo de corazón. Cuando yo vi mi última nota, el último curso que me faltaba para aprobar para terminar mi carrera, te voy a contar así, aunque después me vacile. Lloré de la emoción. Me salían las lágrimas. En serio. A mí me costó mucho, muchachos. Porque yo trabajaba y estudiaba. Tú no sabes lo que hacía. Me costaba terriblemente. Iba con sueño. En el carro me iba estudiando. Dime, iba a trabajar. Vení, estudiaba. Muchachos, cuando yo vi mi última nota aprobada y dije, con ese curso ya terminaba mi carrera, se me salían las lágrimas a ver mi nota. En serio. Fue una emoción muy intensa. Muy bonita también. Pero estaba emocionado. Feliz, obviamente. Para que se den cuenta. Es un sacrificio que uno hace. Es una inversión. Porque el tiempo que le dedicas a estudiar es una inversión. Es una inversión para ti. O sea, no lo veas que he perdido tiempo. Nunca se pierde tiempo. Has invertido tu tiempo en algo. Siempre. Considéralo así. Y te apuesto que vas a pensarlo de repente un poco distinto. Y esforzarte un poco más. Eso no quiere decir que vas a dejar de vivir. O día es sábado. Más tarde viene una peliculita. Sale a caminar. Todo chévere. Hazte un zoom con tus amigos. No sé. Bueno, yo no sé cómo hacen ahora ustedes. Pero también hay que... No, creo que el culo de estudio. Creo que el culo de estudio. No, también hay que salir. Porque no, tampoco mucho estudio no es bueno. No es bueno. Está bien estudiar bastante duro, duro. Pero también hay que relajarse un poco. Si no, está mal. Si no, trae problemas después. Trae problemas de ansiedad. Tengan cuidado. Bien. Ya, muchachos. Ánimo. Yo no sé por qué les he contado esto. Seguro que... Yo soy de la filosofía que si alguien ha dicho algo es porque alguien lo necesitaba escuchar. En serio. Ustedes dirán, no, profe, estás haciendo ahora. Mira, hemos perdido tiempo y ahora vamos a atrasarnos. No, jóvenes. Vamos, ahora sí continuamos. Ácidos hidrácidos. ¿Ya expliqué? Los ácidos hidrácidos se forman cuando un hidruro no metálico de grupo 6 o 7A se disuelve en agua. Ya está. Y el nombre de un ácido hidrácido que entre paréntesis siempre la fórmula debe decir acuoso termina en hídrico. De cualquiera termina en hídrico. Mira. Primero, ácido fluorídrico. Clorhídrico. Bromídrico. Yodídrico. Sulfídrico. Selenídrico. Telurídrico. Que nada más, profe. Nada más. Profe, pero al revés si me dan el nombre y me piden la fórmula ya, tú tranquilo. No mires el cuadro. Ácido clorhídrico. Muchachos, los ácidos empiezan con hidrógeno siempre. Clorhídrico. El cloro va solo. Cuando escuches hídrico, solo. Con su menor estado de oxidación. Profe, yo me aprendí que el cloro es más 1, más 3, más 5 y más 7. El menor, pero negativo. Y el hidrógeno, tú sabes que es más 1. Cruzas en asma. HCl. Pero ponle acuoso. Si tú no le pones acuoso, le pones G, no es el ácido clorhídrico. Es el cloruro de hidrógeno. Él es un hidruro. Él es un ácido hidrácido. Cuando tenga acuoso, es un ácido hidrácido. Los hidruro de grupo 6 o 7A. Ah, profe, entonces siempre que vea acuoso. Profe, ¿este es un ácido hidrácido? No, pues no es un ácido hidrácido. Un ácido hidrácido es un hidruro de un elemento no metálico del grupo 6 o 7. Profe, ¿este es del grupo 6? Él sí es un ácido hidrácido. Ácido sulfídrico. Terminan en hídrico. Oye, profe, si en lugar de decir AC hubiera dicho G, es un hidruro. Sulfuro de hidrógeno. No es lo mismo. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Alguna consulta? No, ¿seguros? Los hidruros son el menos uno o el más uno. Depende del hidruro. Generalmente un hidruro es hidrógeno menos uno. ¿No? ¿A qué tal? Perdón, hazme la pregunta de nuevo. De repente estás preguntándome otra cosa, por favor. Ah, ya. Los hidruros son menos uno, ¿no? ¿Quiénes? ¿Los hidrógenos? Ajá, o sea, los hidruros. Ya, pero... No, pero... ¿A qué te refieres? No entiendo bien tu pregunta. Ah, eh... Si los hidruros son para... Cuando se combina y el hidrógeno toma el estado de oxidación menos uno. Ah, ya, muy bien. Claro, claro, ahora sí. Claro, perfecto. Los hidruros normalmente... Normalmente en los hidruros el hidrógeno es menos uno, pero ten cuidado, ¿ah? Por eso no... Lo que yo te entiendo es, profe, pero acá este es un hidruro? Sí, es un hidruro. ¿Pero acá el hidrógeno es más uno? Sí, es más uno. ¿Pero es hidruro el compuesto? Sí, es un hidruro. Es un hidruro no metálico. Ah, es con los 6 y 7, ¿ah? Claro, con el 6 y 7. Cambio. Sí. Muy bien. Qué perfecto. Está bien, ahora sí, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de ácidos hidrácidos? No te olvides que un ácido empieza con hidrógeno siempre. Profe, ¿siempre? Siempre. ¿Estás seguro? Claro. Uno va a estar seguro. Profe, ¿eso quiere decir que hay más ácidos? Sí. Muchachos, hay dos tipos de ácidos. Hay dos tipos de ácidos. Ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Y lo que estamos viendo ahorita son los ácidos hidrácidos. Pero también hay oxácidos. Ácidos hidrácidos. Falta la tilde, profe. Ya, ahorita, ahorita, hidrácidos. Y también tenemos ácidos oxácidos. Ya está. Ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. ¿Cuál es la diferencia, profe, muchachos? Cualquiera de los dos empieza con hidrógeno. Hidrógeno no metal. Hidrógeno no metal. La diferencia es que los oxácidos tienen oxígeno. Los hidrácidos no tienen. Pero no te olvides que los hidrácidos siempre deben decir entre paréntesis acuoso. Así, profe, porque sale de la mezcla, ¿no? La mezcla de un hidruro en agua, ¿no? Así es. Allá, profe. Por ejemplo, H2S acuoso. Este es un ácido hidrácido. H2SO4. Ese es un ácido oxácido. Lo bueno es que todos los ácidos hidrácidos, su nombre termina en lo mismo. ¿En qué termina el nombre de todos los ácidos hidrácidos, muchachos? ¿Hídrico? En hídrico. Muy bien. Todos terminan en hídrico. Eso es lo bueno de los ácidos hidrácidos. Entonces el otro, el que está a su costadito, el H2S, ¿cómo se llama? ¿Sulfúdrico? ¿En qué termina, en qué termina? Hídrico. Hídrico, ya. ¿Cómo se llama? Sulfídrico. Sulfídrico. ¿Está bien? Ah, sulfídrico. Profesor, ¿no afecta nada que el H tenga un 2? No, nada, nada. Todos son hídricos. Todos, no afecta nada. Y en el nombre no afecta. ¿Sí, muchachos? ¿Está bien? Ya. Profesor, ¿y cómo se llaman los de la derecha? Ah, eso lo vamos a nombrar en un ratito. Ahorita estamos hablando de los ácidos hidrácidos, pero quería hacer la diferencia que hay dos tipos de ácido. ¿Ya? ¿Y cómo reconozco? Ya estás viendo. Ambos empiezan con hidrógeno seguido de no metal. Solo que los oxácidos llevan oxígeno, a diferencia de los hidrácidos que no tienen oxígeno. ¿Sí, muchachos? ¿Los hidrácidos están incluidos en los hidruros no metálicos? No podría decir que están incluidos. Tendría que decir que los hidrácidos se obtienen a partir de hidruros no metálicos. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. De nada. Muy bien. Si no hay preguntas, sigo. A ver, muchachos. No vean la clave. No vean la clave. Vamos, muchachos. A ver, ¿qué tendría que buscar? No busques la alternativa. Hazlo y después busca tu clave. Profe, ácido clorhídrico. Profe, el ácido empieza con hidrógeno. Hídrico. Ah, el elemento va solo. No tiene oxígeno. Muchachos, el cloro, cuando es hídrico, ¿qué estado de oxidación va a utilizar? Menos uno. Menos uno. Profe, no me acuerdo bien eso. El menor que tenga. Más uno, más tres, más cinco, más siete. El menor, pero negativo. Siempre que sea hídrico. Cruza en aspa. HCL. No te olvides de ponerle acuoso. Bromídrico. Hidrógeno, bromo. El bromo no solo. El bromo, ¿qué carga tiene, muchachos? Es de grupo siete. Siempre que sea hídrico, el menor valor, negativo. Menos uno también. Hb, acuoso. Listo. Entonces, después que tienes esto, vengo y ya está. Es facilísimo. Una vez que yo lo hago, voy a buscar mi clave. Profe, sí o sí me tiene que decir el ácido al costadito, ¿sí o no? No, tienes que poner acuoso, sí. No ácido, sino acuoso. Ese AC significa que es acuoso, ¿no? Ya, ya, ya. Ok. Sí, sí, yo también me confundí a veces. Es ácido. Es ácido, cuando era estudiante, recién empezaba, decía, es ácido, porque ahí dice ácido. AC. No era ácido, era acuoso. Hasta que después me daba cuenta. Ah, de verdad. También cae a ese, bromo. También, a veces pasa, a veces es normal, mucho nos ha pasado. Seguimos con funciones binarias. ¿Por qué estamos en funciones binarias? ¿Qué es binario? Dos elementos. Solo dos elementos. Claro. Sales. Ya, muchachos. Voy a explicar el cuadrito de nuevo. Acá está, profe, las sales. Sí, ya sé, está bonito eso. Pero así como te hemos quedado que existe ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos, también hay dos tipos de sales. ¿Qué, profe? Las sales aloideas. Aloideas. Y las sales oxisales. Profe, ¿cuál es la diferencia? Muchachos, es parecido a los ácidos. Una sal aloidea y una sal oxisal. Profe, ¿cuál es la diferencia? Muchachos, una sal empieza con un metal seguido de un no metal. Una sal empieza con un metal seguido de un no metal. Y si la sal tiene oxígeno, es una sal oxisal. ¿Por qué es oxisal? Porque tiene oxígeno. ¿Y cuándo es aloidea? Cuando no tiene. Oye, ¿se parece, profe, a los ácidos? Sí, y tienen relación. Después vamos a ver por cuál es la relación entre ellos. Los ácidos en general empiezan con hidrógeno seguido de no metal. Solo que los oxácidos tienen oxígeno, los hidrácidos no. Todos los hidrácidos terminan en hídrico. Las sales aloideas empiezan con metal seguido de no metal. Metal seguido de no metal. Y si tiene oxígeno, la sal es oxisal. Si no tiene, es aloidea. ¿Esa es la diferencia, profe? Sí. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo nombramos estas sales aloideas. ¿Cómo hacemos? Ah, ya. Pero hagámoslo en esta nueva diapositiva. En esta nueva página, mejor dicho. Sales aloideas. Está en el PPT. Está bien, pero primero quiero practicar con ustedes algunos ejemplitos acá. Y de ahí vamos al PPT. Sales aloideas. Ejemplo, empezamos pues con la sal más famosa de todas. ¿Cuál será la sal más famosa de todas? Juan, muchas gracias. Ah, con el mensaje de cocina. El cloruro de sodio. Creo que es la más famosa. Creo, no, ustedes dirán, no, profe, hay más famosas. Bueno, pero el cloruro de sodio es la sal que usamos todos los días. Las consumimos. Todos los días, sin excepción. ¿No? Es la sal común, ¿verdad? Es la sal que está en la cocina. Todos los días, sin excepción. No, alguien dirá de repente, no, profe, yo no consumo sal. Difícil, la sal se le echa a todo. A la sopa, al arroz, al guiso, a todo. Profe, ¿cómo mi canchita? Ya, ahí está, canchita salada, ahí está la sal. Papita frita, ya está con su sal. A ver, profe, ¿cómo sería la cosa? Vamos a ver. Una más. Una más. Vamos a hacer, a ver, el... Hagámosle, no sé, cualquiera. Vamos a ponerle fluoruro. Ahí está. Fluoruro de plomo. De plomo 4. ¿Qué nomenclatura estoy usando ahí, muchachos? Fluoruro de plomo 4. Ah, stock. Stock, claro. Y las demás, profe, las demás son... Un ratito, todos son de sodio, ¿no? Vamos a cambiarle, pero podemos hacer de sodio todo. De calcio, profe. El otro, ¿por qué no hacemos sulfuro? Niquélico, profe. Ya, niquélico. Estas son nomenclatura tradicional, porque aparece pico, etc. Y cuando aparece el número romano, es el stock. Ya está. Cloruro de sodio. Muchachos, tú sabes quién va primero. ¿Quién va primero? Sodio. El sodio. Siempre. ¿Te acuerdas cuando... Óxido de sodio, profe. El óxido de sodio. Primero pongo el sodio. ¿Qué pones al costado? Dime. El oxígeno. Oxígeno. ¿Y arriba? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Ahí está, profe. El óxido de sodio. Ya. Hidróxido de sodio. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién va primero? El sodio, ¿no? Sí. Al costadito, ¿qué vas a poner? El OH. OH-1. Cruce en aspa. Ahí está. Hidróxido de sodio. Solo que ahora dice cloruro de sodio. Primero va el sodio. Y al costado, ¿a quién debo poner? Al cloruro. Al cloruro. Profe, ¿cuándo es cloruro, qué se pone? Muchachos, cuando tú escuches uro, el elemento va solo. Con su menor estado de oxidación negativo. ¿Cuál es el menor estado de oxidación negativo de clor? Menos 1. Menos 1. Menos. ¿Más 4? Así es. Sí, dígame. ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya está. Sin música, pues, muchachos. Sin música. Si no se distrae uno. Ya. Yoduro de calcio. ¿Quién va primero? Vamos, muchachos. Anímense. Hoy es sábado. Calcio. Calcio más 2, profe. Muy bien. Yoduro, profe. El uro, tú me has dicho que el elemento va solo con su menor estado de oxidación negativo. Ya. ¿Cuál es? Menos 1. Menos 1. Claro. Sería CAI2. Ya. CAI2, profe. Ya, bueno. Sulfuro, níquel, nico. ¿Quién va primero? ¿Y con qué estado de oxidación? Níquel más 3. Níquel. Níquel más 3. Muy bien. El níquel tiene más 2 y más 3. Como dice Ico, está usando el mayor. Sulfuro. ¿Qué pongo? S-2. 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 Sulfuro. Sufre el menor estado de oxidación. Ni 2S3. Ah, pero son sales aloideas. Fluoruro de plomo 4. ¿Cómo es? ¿PB? 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 ¿PB a la 4, perdón? Ajá. Más 4. Ya. No me digan a la 4, ¿ah? No me digan. No estamos en matemáticas. No está a la 4. No está. Ya, profe. ¿PB más 4? ¿PB 4? ¿PB 4? Ya. Fluoruro de plomo 4. Sales aloideas. ¿PB? Comentarios jóvenes. Pregunta. ¿Alguna dificultad? Por favor. Comenten. ¿No? Ya. Son con los metales. ¿Cierto? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo que con los metales? ¿Con metales y no metal? Ah, claro. Las sales tienen metal y no metal. De hecho. Así es. Ya. La incorrecta. A ver, profe. Un ratito. A ver, a ver. Mira, mira. Supongamos que yo no sé el nombre. Voy a ponerle el nombre. Con ustedes. Cuando el no metal está solito, es uro. Es bromuro. El hierro está trabajando con más 3. El hierro tiene más 2 y más 3. Está usando el mayor. Férrico. Pero también puede ser bromuro. Con el stock sería bromuro de hierro. 3. El que sigue. El azufre está solo. Ah, es uro. Al último. Está a la derecha. Sulfuro. Pero ¿por qué dices que está solo? Está con el hierro. No, pues está solo. Me refiero a él. No tiene oxígeno. Ah, ya. Y tú sabes que cuando es un uro, cuando el azufre va solo, usa su menor estado de oxidación negativo. ¿Cuánto es el hierro entonces? Más 2. Ya, pero el hierro tiene más 2 y más 3 y está usando 2. Sulfuro ferroso. Muy bien. ¿Pero también podría ser sulfuro de hierro 2? También. También, la 2 está bien. Cloruro de cobre. Un momentito. Acá hay algo malo. Porque el cobre tiene dos estados de oxidación. Claro. O termina en oso o termina en hico. Profe, pero no hay. O de cobre, pero entre paréntesis debes ponerle cuál. Por eso él está mal. Por el nombre. No debió así. Ese nombre no debe ser. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de ese ejercicio? No. Según. Profe, sistemática, ¿cuál sería? ¿De cuál? El cloruro de cobre. Monocloruro de cobre. Monocloruro de cobre. Ah, cierto. El de arriba, por ejemplo, diría tribromuro de hierro. ¿No? En la nomenclatura es... Monocloruro de hierro. Claro. Así es. Tienes que escribir lo que ves. Veo tres bromos. Tribromuro. Veo un cloro. Monocloruro. ¿Por qué no le pongo monocloro? No, pero él es cloruro. Monocloruro. Ah, ya. Monocloruro. ¿Sí, jóvenes? ¿Está bien? Sí, bro. Ya. Sí, bro. Seguimos. No, pero estamos cansados. Hoy es sábado. Sábado, día del pueblo, jo. Es nuestro día hoy. Hay que salir a pasear. ¿Día del qué? Día del pueblo. O sea, de todo. Ay, ay, piche del pollo. No, no. Ya. Ahora arrancamos con las nomenclaturas de compuestos ternarios. O sea, donde hay tres elementos distintos. Ya, normal. Los hidróxidos. Muchachos, los hidróxidos se reconocen porque tienen OH. Metal y OH. Por ejemplo, el sodio, su carga es más uno. Y le vas a poner, si te piden el hidróxido de sodio, le pones menos uno. Cruzas en aspa y queda uno nada más. N-A-O-H. Hidróxido de sodio. Los hidróxidos tienen OH. Tienen OH. Y el nombre es similar a lo que hemos estado haciendo. La nomenclatura tradicional. Si solo tiene un estado de oxidación, hidróxido de. Hidróxido de sodio, de calcio, de zinc, de aluminio. Pero si tiene dos valores y usa el menor, ¿en qué debe terminar el nombre? Si tiene dos estados de oxidación y usa el menor, ¿en qué debe terminar? Oso. Fíjate la nomenclatura común. A la derecha. Solo el cuadro de nomenclatura común. No mires más. Hidróxido de sodio. Sí, profe, está bien. Porque el sodio solo tiene un estado de oxidación. Hidróxido de calcio. Claro, porque el calcio solo tiene un estado de oxidación. El cobre tiene dos estados de oxidación. ¿Cuál de los dos está usando ahí? Más uno. Más uno. Muy bien. Está usando el menor. Por eso es cuproso. El cobre tiene dos estados de oxidación. Más uno y más dos. Está usando dos. Por eso es cúprico. Está usando el mayor. El hierro tiene dos estados de oxidación. Más dos y más tres. Pero acá. ¿Cuál está usando? Más dos. Más dos. Como está usando el menor, el nombre termina en ferroso. Y esa es la idea. Profe, el stock. Bueno, el stock es siempre hidróxido de, hidróxido de, hidróxido de. Pero entre paréntesis hay que poner el estado de oxidación. Siempre y cuando el elemento tenga más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el primero es hidróxido de sodio. Entre paréntesis debería ir el estado de oxidación. Pero como el sodio solo tiene un valor, no es necesario. No se pone. Por eso el siguiente es el hidróxido de calcio. Pero en el CUOH sí hay que especificar. Dice hidróxido de cobre uno. Claro, porque el cobre tiene dos valores. Y ahí está usando el uno. Luego viene hidróxido de cobre dos. Hidróxido de hierro tres. Dos y tres. Y eso. Eso lo ya sabemos, creo yo. ¿Qué dicen jóvenes? Si me dijeran, ¿cuál es la fórmula del hidróxido plúmbico? Primero yo tendría que saber cuáles son los estados de oxidación del plomo. Profe, plúmbico, ya. ¿Con cuánto trabaja el plomo, muchachos? El plomo va adelante de... Más cuatro. Más cuatro. Y es un hidróxido. Profe, ponle OH menos uno. ¿Y cuál es la fórmula? Primero, ocho, cuatro. Correcto. Y la pregunta que les voy a hacer es, ¿y cuántos átomos presenta esa fórmula? Cinco. Parece cinco. Parece. ¿Nos? No. Ya. Nueve. ¿Nueve? Nueve, nueve, nueve. Muchachos, cuando ustedes tengan un compuesto que tenga paréntesis, tu mirada debe ir dentro del paréntesis. Profe, hay dos átomos. Dos átomos. El número de afuera multiplica lo que está adentro. Profe, hasta ahorita todo esto son nueve, perdón, son ocho átomos. Y con él, a nueve, profe. Nueve átomos hay ahí. Para cualquier compuesto. Por ejemplo, supongamos que tenemos este compuesto cualquiera, que todavía no hemos visto ese tipo de compuesto. Pero sí podemos hallar cuántos átomos tiene, con lo que acabamos de conversar. ¿Cuántos átomos hay ahí? ¿13? 13. Correcto. Dentro del paréntesis hay 5. Por 2, 10. Más 3, 13. 13 átomos por unidad fórmula. O por cada compuesto. También le pueden llamar atomicidad. ¿Cuál es la atomicidad de la sustancia? Te están preguntando cuántos átomos presenta la fórmula. ¿Qué dicen muchachos? ¿Está bien eso? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Petrafluoruro. Dígame, dígame, dígame. Ah, ¿cuál? Petrafluoruro de plomo. Claro, esa nomenclatura sería la sistemática, ¿no? Está perfecto. Ajá. Claro. Pero, ¿y cuál sería su nomenclatura tradicional? Petrafluoruro plúmbico. Fluoruro plúmbico. Claro, su nombre tradicional, el último. El último compuesto que está a la izquierda, de abajo. Fluoruro de plomo 4. Ese es su nomenclatura stock. Su tradicional sería fluoruro plúmbico. Y su sistemática sería tetrafluoruro de plomo. Claro, está muy bien. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos o no vamos? Todo bien, todo bien, profesor. ¿Todo bien? Una pregunta. Dígame. ¿Eran los fluoruros, eso? Por ejemplo, el fluoruro es HF. HF y... Fluoruro de hidrógeno. HF entre paréntesis y la letra G. Fluoruro de hidrógeno. Ajá. Ya hay... F... F-1 sería fluoruro también. Claro. El F-1 es fluoruro. Ajá. Es el ion fluoruro. El Cl-1 es el ion fluoruro. El S-2 es el ion sulfuro. Ah, entonces las alza y las aloideas son del grupo 6A. 6 y 7A con un metal, ¿no? Ah, sí. Muy bien, muy bien, joven. Perfecto. Está bien. Está bien tu razonamiento. Está muy bien, joven. Está muy bien. Vamos, muchachos. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Profe, ¿qué más hay? ¿Ya acabamos? Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Tú qué dices? Profe, ¿cómo voy a saber si está mal? Bueno, hidróxido de sodio, para empezar, el sodio tiene solo un estado de oxidación, ¿verdad? Entonces, hidróxido de sodio creo que está bien puesto. Pero el estaño tiene dos estados de oxidación. Entonces, no podría ponerle hidróxido de estaño. ¿Cuál estado de oxidación está usando ahí el estaño, muchachos? En ese momento. Más dos. Más dos. Entonces, como está usando el menor, ¿estañoso estaría bien? Sí. Está bien. El cobre tiene dos estados de oxidación, más uno y más dos. ¿Cuál está usando acá? Mayor. Uno. Bueno, el menor, menor. Está usando el menor. ¿Qué nombre le pondrías tú? Oso. Hidróxido cuproso. Cuproso. Ese está mal. Muy bien. Vamos, muchachos. A ver. El primero, ¿se llamaría hidróxido de hierro dos? Opiniones. Sí. El segundo sería hidróxido de manganeso. No. No. ¿Por qué, profe? Porque él no es el manganeso, él es el magnesio. Ah, profe, de verdad. El cobre tiene más uno y más dos. ¿Se llamaría hidróxido cúprico? Sí. Sí. Profe, las correctas entonces son la una y la tres. Claro. Entonces, uno tiene que ir bien. No es complicado. Solo uno tranquilo, vas bien, ¿no? Está bien, está mal. Vamos, muchachos. No corresponde. Ya, vamos practicando. El calcio solo tiene un estado de oxidación. ¿El nombre hidróxido de calcio puede ser? Sí, ¿no? Sí. Además, el calcio tiene más dos, está bien. Si hubiera, pues, si acá hubiese un tres, diría, no, eso está mal. Porque el calcio tiene más dos, no más, no tiene más tres. Está bien, está bien. Plúmbico, el plomo tiene dos y cuatro. Para que sea plúmbico, ¿cuál estaría usando? El cuatro. ¿Y acá está usando cuatro? Sí. Sí. Está bien. La plata solo tiene un valor, hidróxido de plata. Y acá está usando uno, ¿sí? Claro. El aluminio solo tiene un valor, ¿cuál es? Más tres. Ajá. Ajá. Ese está mal. ¿Sí, jóvenes? Está. Claro, profe. Muy bien. Seguimos, seguimos, profe. Seguimos. Uy, ácidos oxácidos. Agárrate, ¿ah? Agárrate. Vamos con los ácidos oxácidos. Profe, creo que ya hemos hecho ácidos. Hemos hecho ácidos hidrácidos. Pero yo recuerdo que has hablado de los oxácidos. Ahí está, profe, ácidos oxácidos. Los he mostrado nada más. Cómo es un ácido oxácido. Pero ahorita vamos a hacer la fórmula real de acuerdo al nombre del ácido. Ah, ya. Profe, ¿cómo hacemos un ácido oxácido? Ya. Hagamos un cuadrito acá. Trabajemos acá un ratito conversando, ya, muchachos. Ácidos oxácidos. ¿Qué recuerdas de los ácidos? ¿Algo que te acuerdas de los ácidos? La fórmula. ¿Cómo es? El hidrógeno va primero. El hidrógeno va primero. Indiscutiblemente. Muy bien, joven. Ahora, pero si aparte el ácido es oxácido, ¿qué más debe tener ese compuesto? Oxígeno, pero al último. Debe tener oxígeno al final. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Ese es un ácido oxácido. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Cómo se forma un ácido oxácido? ¿Alguien sabe? De la reacción de un óxido ácido más agüita. Muy bien. ¿Te acuerdas? Entonces son no metales. Con no metales. Correcto. ¿Te acuerdas por qué se le llama óxido ácido al óxido ácido? ¿Por qué es una combinación de oxígeno más un no metales? Metal con óxido. Ya. Ese está bien. No metal con óxido. Eso es como yo lo reconozco. Pero yo pregunté, ¿por qué se le llama óxido ácido? Está muy bien que tú, mi profe, un óxido ácido tiene que haber un no metales y oxígeno. Perfecto. Tienes razón. ¿Te acuerdas que un óxido ácido se llama así? Porque al reaccionar con agua forma un ácido. Y un óxido básico se llama así porque al reaccionar con agua forma una base. ¿Ya, muchachos? ¿Está bien eso? Entonces los óxidos simplemente son óxidos. Así es. Simplemente son óxidos. Pero pueden ser ácidos si al reaccionar con agua forman un ácido. Pueden ser básicos si al reaccionar con agua forman una base. Profe, yo he escuchado que hay óxidos neutros. Sí. Eso no vemos. Pero hay óxidos neutros, profe. Sí. Profe, al reaccionar con agua, ¿qué crees que da? ¿Tú qué crees que da? ¿Un óxido neutro? Nada, profe. Nada. Claro, muy bien. No da nada, profe. Por eso se llama óxido neutro. Ah. Ya. ¿Te acuerdas? El nitrógeno. El nitrógeno. Tiene más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, menos tres. Profe, ¿tiene seis estados de oxidación? Sí. Pero yo te he dicho, para ti el nitrógeno es esto nomás. Tres más cinco, nada más. Nada más, sí, profe. Pero tiene más. Pero solo vamos a usar esto. Estos son los estados de oxidación que él utiliza normalmente. Oye, profe, ¿y estos de acá cuándo los usa? Para óxidos neutros. Pero no vemos óxidos neutros, por eso no les di que se aprendan estos dos. Ah, por eso me dijiste más tres, más cinco. Sí. Ajá. Ya, profe. Está bien. Por algo será, ¿no? Muchachos, vamos con los óxidos ácidos. Los ácidos oxácidos. Hay dos maneras de hacer los ácidos oxácidos. El método largo y el método corto. Obviamente tú quieres que te enseñe los dos, ¿sí o no? Claro, profe. Claro. Eso no esperaba menos de ustedes. Ácido carbónico. Hagamos otro ejemplo. Ácido mitroso. Hagamos otro ejemplo. Ácido sulfúrico. Aunque el ácido sulfúrico muchos de ustedes se lo conoce de memoria. Y está bien. Ácido... H2SO4. Ya está, ¿ves? Muy bien. Ácido cloroso. Ácido... Vamos a ponerle permangánico. Permangánico. Uno más. Ácido... Hipocloroso. Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Con estos ácidos. Ya está. Profe, ¿cuál método dijiste que me ibas a enseñar? Los dos, pues muchachos. Los dos, los dos. Ya tú escoges cuál te parece más conveniente. Ya eso depende de ti, pues, ¿no? Eso depende de ti. Ya, ya, profe. Vamos a ver. Vamos, muchachos. El ácido carbónico. Atención. El carbono tiene dos estados de oxidación. Más 2, más 4. ¿Cuál crees tú que va a usar en el carbónico? El 4. Claro, pues, profe, el 4. Ni hablar, el mayor, pues. Claro. Muchachos. Si tú quieres hacer el método largo, primero tienes que hacer un óxido donde el carbono use más 4. Entonces, tú sabes hacer un óxido. Pones carbono más 4, oxígeno. ¿Cuánto arriba vas a poner? Porque es un óxido, ¿ah? Bueno, todos son 2. Menos 2, no 2. Muy bien. Vas a cruzar en aspa y vas a simplificar. ¿Está bien? Ya. Profe, ya está. Ahora agregale agua. Todos los hidrógenos que tengan estos dos los pones adelante. Profe, hay en total dos hidrógenos. Viene el no metal. Un carbono, profe. Y todos los oxígenos juntos. 3. Este es el ácido carbónico. Este es el método, como se dice, largo, real, no sé. Ácido carbónico. Ok. Profe, ¿sabes lo mismo con el ácido nitroso? Primero tendrías que hacer el óxido. Donde el nitrógeno, ¿qué valor utiliza? ¿Más 3 o más 5? Más 3. Más 3. Entonces, haces el óxido donde el nitrógeno es más 3, el oxígeno es menos 2, N2 o 3, y le agregas un agua. Todos los hidrógenos, adelante, de acá. Sumas todos los hidrógenos. Profe, 2, ya. Todos los nitrógenos. ¿Cuántos? 2. 2. Todos los oxígenos. 4. Acá sí se puede simplificar. Porque todos tienen mitad. La respuesta es HNO2. Ácido nitroso. Y ese es el método que se podría decir largo. Ok. Profe, ¿y el método práctico? Ya. Método práctico. Muchachos, les voy a pedir, por favor, que le haga una captura porque quiero borrar para aprovechar el espacio. Ya está, profe. Muy bien, muy bien. Muy bien. Profe, el método directo ese que dices que es rápido, que es corto, que es infalible ya, ahorita. Bien. Atención, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo quiero hacer el ácido carbónico, el método práctico dice lo siguiente. Pon de frente el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Escoge el estado de oxidación. Muchachos, carbónico, ¿cuál vamos a usar? 4, 4, 4. Muy bien. En el carbónico vamos a usar 4. Le pones arriba del elemento como siempre ponemos, como siempre, eso no es novedad. Ahora sí, escúchame. Cuando el estado de oxidación que uses es un número par, como ahora, acá siempre le pones 2. A ver, a ver, un ratito, profe, un ratito. ¿Tú me estás diciendo que solo importa que sea par? Sí. Supongamos, supongamos que arriba es más 6. Obviamente no tiene, pero supongamos. Es par. Tú dices L2. Si el estado de oxidación que utilizas del elemento es un número par, se coloca 2 en el hidrógeno. Listo. Ya vamos a acabar. En el oxígeno voy a poner un número que sale de la suma de estos dos. Los sumas. Entonces sale 6 entre 2, 3. Esta es la fórmula del ácido carbónico. Es directo. Al final la carga no lo pones, lo borras. H2, CO3. Otro ejemplo, profe, más o menos. Ya, está bien. Ácido nitroso. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Nitroso. ¿3 o 5? 3. Claro. Y si la carga es impar, acá se pone 1. Profe, cuando era par era 2, ¿no? Impar 1. Claro. Par con par, impar con impar. ¿Cuántos oxígenos tendrá ese ácido? ¿Tú qué crees? 2. 2, ¿no? Claro. Profe, tú dijiste que el número de oxígeno sale de la suma de estos dos entre 2. Así es. Sería 4 entre 2, 2. ¿Cuál es el ácido nitroso? El HNO2. Él es el ácido nitroso. Lo bueno de este método es que ya está simplificado, ya está todo. Lo que te sale, esa es la respuesta. ¿Qué dices hasta ahí? ¿Cómo vamos? Está bien, profe. ¿Pregunta? Está bien. ¿Se entiende? Ya. Muy bien. Seguimos, seguimos. Acá hay un detalle. ¿Cuál es, profe, el detalle? El detalle es que algunos no metales tienen muchos estados de oxidación. ¿Y qué pasa cuando tiene más de 2? Ah, ya no es osoico. Cuando el elemento tiene muchos estados de oxidación, más de 2, vamos a decir así mejor, más de 2, el menor de todos empieza desde hipooso. Seguido, seguido de oso. Seguido de mico. Seguido de hico. Y al final, el máximo de todos será perico. ¿Cuándo uso ese cuadrito? Cuando el elemento tenga más de 2 estados de oxidación. Cuando tenga más de 2. Porque si solo tiene 2, tú sabes que el menor es oso y el mayor es hico. Tú lo sabes. Pero cuando tenga más de 2 valores, tienes que usar este cuadrito. Lo tienes que usar. Ya está. Muy bien. ¿Pero se puede repetir eso para entender mejor? Claro. A ver, profe, ¿cómo se hace? Cuando tenga más de 2 valores, por ejemplo, acá en el azufre, voy a tener que usar uno de esos 3. ¿Pero cómo hago? El menor de todos empieza desde hipooso, seguido de oso, hico, perico. Hipooso, oso, hico, perico. Hipooso, oso, hico, perico. Hipooso, oso, hico. ¿Y en el sulfúrico cuál usa? ¿Cuál usa en el sulfúrico, muchachos? El hico. Más 6. Más 6. El más 6. Profe, entonces, ahora sí sale. H, S, O, pero si es 6, ¿cuánto pongo en el hidrógeno? Dos. Dos. ¿Cuánto pongo en el oxígeno? Cuatro. Listo. Entonces, el ácido sulfúrico es H2SO4. Profe, una pregunta. Dígame. No había excepciones por ahí, porque había alguna vez me enseñaron una fórmula parecida, porque había fórmulas en los chistes de la unidad X más 1, sobre tanto, pero había algunas excepciones para algunos elementos. Sí, sí, ahorita vemos, ahorita vemos, no se preocupe, no se ve. Claro, claro. Estamos viendo, estamos viendo de menos a más. Un ratito. Un ratito, un ratito. A ver, un segundo. Ahora, el ácido cloroso. ¿Qué carga usarías en el ácido cloroso? Dígame. En el ácido cloroso, el cloro. El más 3. Claro, ¿no? A ver un ratito, se me, estoy presentando, y ahora sí. Ya, ese no es, este es, ya. Acá tampoco, aquí es, ahora sí. El ácido cloroso. El más 3, profe, claro, porque no te olvides que cuando tiene más de 2, hipooso, oso, ah, este es oso. Con 5 sería, hico, con 7, perico. Muchachos, el perico siempre es más 7. Siempre. Siempre. Sea quien sea, permangánico, 7, perclórico, 7, perbrómico, 7. Ya. Profe, y el hipo, ah, bueno, eso no sé, eso puede ser cualquier cosa. HCLO. Profe, cloroso es más 3, ya, impar, 1, 2. El ácido cloroso, HCLO2. Ácido permangánico, ahí definitivamente, el manganeso es más 7. Sí o sí. Como es impar, ¿cuánto pones en el H? 1. 1. Y en el O? 4. Listo. El ácido permangánico es el, el 1 pues no se pone, ¿no? Ácido hipocloroso, ya, HCLO, y el cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Cuál es el, en el hipocloroso, cuál va a usar? Más 1. Más 1. Más 1, claro, más 1. Y en el H, ¿cuánto pongo? 1. 1. ¿Y en el O? 1. 1. Ya está, HCLO es el ácido hipocloroso. Muchachos, ¿alguien sabe qué estados de oxidación usa el manganeso para hacer ácidos? ¿4, 6, Claro, 4, 6, 7. Profe, profe, un ratito, un ratito. El manganeso, profe, no es metal. Sí. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace aquí el manganeso? De verdad, ¿no? El manganeso es un metal. ¿Y por qué hace ácido? Si los ácidos son con no metales, profe, sí, tienes razón. Pero sí hace ácidos. ¿Pero por qué? Es que el manganeso, que tiene, muchachos, el manganeso, si tú ves sus estados de oxidación, tiene 5 estados de oxidación. Las dos primeras, las usa para hacer óxidos básicos. Y las tres últimas, las usa para hacer óxidos ácidos. Entonces, con estos óxidos ácidos, ácidos puede hacer ácidos oxácidos. Porque recuerda que un ácido oxácido se forma de la reacción entre un óxido ácido y agua. Por eso el manganeso, siendo metal, está en la lista todavía, a pesar de que es metal. Profe, entonces acá es no metal. No, 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 el manganeso es metal. Solo que sus óxidos son anfóteros. Algunos son básicos y algunos son ácidos. El manganeso y el cromo hacen eso. Solo ellos dos. Otro detalle del manganeso. Solo en el manganeso, muchachos, cuando yo tenga que escoger el estado de oxidación, yo te he enseñado de izquierda a derecha. Te he enseñado hipooso, oso, ico. Y eso está bien. Solo que el manganeso es especial, muchachos. En el caso del manganeso, empieza por la derecha. No empieza de menor a mayor, sino al revés, de mayor a menor. Tú vas a decir, el siete siempre es perico. Si el siete es perico, el seis, ¿qué sería? Ico. Ico. Muy bien. ¿Y el cuatro qué sería? Oso. 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 Muy bien. Solo en el caso del manganeso, empieza de atrás para adelante, con él no más. Con los demás siempre es de menor a mayor. Hipooso, oso, ico, perico. Tengan cuidado solo con él. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se puede repetir las terminaciones para el manganeso? Claro, claro. Cuando tú escojas el estado de oxidación del manganeso, empieza del mayor hacia el menor. Por ejemplo, el manganeso tiene cuatro, seis, siete. Empieza del mayor, más siete. Y tú sabes que el más siete siempre es perico. Entonces tú dices, más siete es perico. Uno menos, el seis, sería ico. Sigo bajando. El cuatro sería oso. El manganeso tiene, acá usa tres estados de oxidación, pero no tiene hipooso. ¿Qué dicen jóvenes? El siete formaba oso. El siete siempre es perico. Siempre, siempre es perico. Ah, al revés, ¿no? Claro, empezamos de atrás para adelante, ¿no? Si el siete es perico, el seis sería ico, y el cuatro sería oso, ¿no? De atrás para adelante, ¿no? Listo, profe, gracias. De nada, jo. Ya está. Ya está, muchachos. Profe, ¿no había casos especiales? Sí, sí, ahorita, vamos, espérense. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Cuál ha sido hiperclórico? Hiper. Quería, a ver, espérense. HClO4. Ah, claro, perclórico, perclórico. Ese nombre hiper, es un nombre que ya no se usa, el hiper quedó como per, no más. Inclusive, cuando yo era postulante, cuando yo era postulante, ah, superfe, ¿de qué año estás hablando? Cuando yo era postulante, el hiper tampoco ya existía, ya recién se había terminado de usar. Ya usábamos per, perico. El hiper es antiguo. El hiper es un, es un sinónimo de algo alto, el mayor, ¿no? Por eso el perico, antes era hiperico. Hiper es grande, el máximo. Muchachos, cuando ustedes escuchan que una persona es hipertensa, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Muy bien. Hipertenso. Sí, pero tiene que ver con la presión. Tiene presión alta. Un hipertenso tiene presión alta, ¿no? Cuando vas a un hospital y dices, señor, ¿usted es hipertenso? Bueno, ustedes nunca pueden ser hipertenso. Bien difícil que un adolescente sea hipertenso. Eso normalmente ocurre cuando una persona es mayor. ¿Ya, muchachos? Profe, ¿en el ácido perclórico hay enlaces coordinados? Claro. A ver, estaba graficando. Ya hemos... Una pregunta que me hicieron. Ya. ¿Cómo dibuja? ¿Por qué te traes a tranquilizar? Si tú sabes. ¿Quién va a ser el ácido perclórico? El... Ya. Dibuja, ¿Quién va al centro? Muchachos, dibujemos. CL. CL. ¿Rodeado de qué? Cuatro oxígenos. Oxígenos. ¿Y el hidrógeno? Un oxígeno. Un oxígeno. Ya. ¿Por dónde empiezas? Por el hidrógeno. Por el hidrógeno. Ya está. Listo. Profe, el oxígeno tiene que hacer dos enlaces. ¿Ya está? ¿De qué grupo es el cloro? Siete. Siete. ¿Cuántos enlaces normales debe hacer? Uno. ¿Ya lo hizo? Dativos. Uno, dos, tres. Tres dativos. No hay coordinados. Coordinado o dativo. Coordinado o dativo. Claro. El nombre coordinado o dativo es lo mismo. Es el mismo enlace. Así es. Ah, profe. Con razón me tranquearon. Te olvidaste que al dativo también le decimos coordinado. Ah, profe. Ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. El otro era simple o normal, ¿no? ¿Cómo? En el otro que es simple o normal. El otro que es simple o normal. ¿Cómo es simple o normal? Una cosa es normal, otra cosa es simple. Vamos, muchachos. Ayudemos todos. ¿Cuántos enlaces simples hay? Dos. Si no es simple, ¿qué es? ¿Cinco? Si no es simple, es múltiple. Múltiple. Si no es simple, es múltiple. ¿Ves algún múltiple? No. No. ¿Cuántos simples hay? Cinco. Cinco, profe. Cinco. Ustedes saben por qué no siguen la indicación. Yo les he dicho, muchachos, cuando ustedes les pregunten, piensa en los dos. Si no es simple, ¿qué es? Múltiple. ¿Ves múltiple? No, profe. No veo ni un múltiple. Todos son simples. Pero ¿cuántos normales? Momentito. Si no es normal, ¿qué es? Dativo. Dativo. ¿Cuántos dativos tiene? Tres dativos. Tres. ¿Y cuántos normales? Dos. Dos. Si tú, si usted sigue la indicación, le va a ir bien. Tiene que ser dócil. Bueno, no tan dócil. Dócil me refiero a tratar de ser, seguir la indicación siempre que se pueda, ¿no? Obviamente. Bien. Esos son los ácidos oxácidos, muchachos. ¿Alguna pregunta con él? Hasta ahorita voy a hacer una excepción. Ya. Voy a hacer una excepción. ¿Cuál, profe? Muchachos. En el caso que me den de dato fósforo, fósforo, boro, arsénico o antimonio. ¿Cómo, profe? En el caso que me den de dato fósforo, boro, arsénico y antimonio. Ahí debo tener cuidado. ¿Qué, profe? Tienes que anotar esto. Fósforo, boro, arsénico y antimonio. ¿Qué pasa con ellos, profe? Ahorita vas a ver. Ácido fosfórico. ¿Qué símbolos coloco, muchachos? Díganme. Uno, tres, cinco, siete. Ya, pero no, 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 tres, cinco, no, tres, cinco. ¿Vas a usar solo más tres más cinco? No, tres, cinco. Solo tres y cinco. Profe, pero también tiene uno. Ya sé que también tiene uno, pero eso no lo vamos a usar para los compuestos que estamos viendo a nivel tres. Tres y cinco nomás para ti. ¿Cuál usa? Cinco. Cinco. Yo sé que tú quieres ponerle uno acá y me parece bien. Bien, porque como el cinco es impar, pues en el H debe ir uno. Pero en el caso del fósforo, boro, arsénico o antimonio, siempre lleva tres hidrógenos. ¿En serio, profe? Sí. Por eso tiene, ahí está la excepción. Fósforo, boro, arsénico y antimonio. Tres. ¿Y cuántos oxígenos le pondrías? ¿Cuatro? Correcto. Sumo y divido entre dos. H3PO4. Ese es el ácido fosfórico. ¿Quiénes, profe, hacen eso? Fósforo, boro, arsénico y antimonio. Ya. ¿Otra cosa más que me quieras decir? Sí. A estas excepciones también se le puede anteponer el prefijo orto. Puede ser ácido fosfórico o ácido ortofosfórico. Anótalo, porque una vez vino en un examen de admisión, no debería venir porque eso no está en el avance, pero bueno. Las excepciones de estos fósforo, boro, arsénico y antimonio se les puede anteponer también en el nombre el prefijo orto, ortofosfórico. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Cómo están los ácidos oxácidos? ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir lo que se antepone del fósforo? Ah, claro, claro. También a estas excepciones, en los cuales el fósforo, el boro, el arsénico y el antimonio llevan tres hidrógenos, a ese tipo de ácidos también se les puede anteponer el prefijo orto. Por lo tanto, tienen el mismo nombre, pero con eso, ¿no? Con el prefijo orto antes. O sea, se puede ser ácido fosfórico, como también puede llamarse ácido ortofosfórico. ¿A quién le anteponemos el prefijo orto? A las anomalías, fósforo, boro, arsénico y antimonio, que llevan tres hidrógenos, también puedo ponerle el nombre ortofosfórico. ¿Qué dicen? Está claro. ¿Está bien? Ok. Muy bien, profe, ya hicimos los ácidos. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, hagamos los oxoaniones y las sales oxizales. De un tiro, es que si tú, miren, si ustedes saben hacer bien ácidos, los oxoaniones te salen bien. Y las sales oxizales también. ¿Cómo es eso, profe? Voy a ir a la otra página. Vamos, muchachos, otra página. Con los ácidos oxácidos yo voy a formar oxoaniones. Voy a formar oxoaniones. Voy a aprovechar que hemos hecho alguito acá, algunos ácidos oxácidos. No, este no. Un segundo. Permítame aprovechar esto. Acá. Esto de acá nomás. Ya. Ahí está. Ellos. Acá también. Voy a copiar sus... No. Sus fórmulas. Ya está. Creo que copié mal. Vamos a copiarlo un ratito. Y ahora sí. Bien, jóvenes. Vamos ahora sí. Un ratito. Acá yo tengo, fíjense muchachos, yo tengo algunos ácidos oxácidos que ya le hemos hecho. Ahí está su fórmula. Ahí está su fórmula. Pero estos son mis ácidos. Y, profe, ¿y qué voy a hacer con eso, muchachos? Con los ácidos oxácidos, tú puedes hacer oxoaniones. Algunos le llaman oxoaniones, también les puedo llamar oxianiones, por si acaso. Muchachos, un anión... ¿Por qué se caracteriza un anión? ¿Por ganar electrones? Por ganar electrones. Por ganar electrones. Por lo tanto, ¿qué carga van a tener los oxoaniones? ¿Negativo? Negativo. Muchachos, si yo tengo un ácido oxácido y le quito todos sus hidrógenos, se convierte en un oxoanión. Pero un ratito, debe tener carga negativa. Sí, profe. ¿Qué carga negativa le pongo? ¿Cuántos hidrógenos le quitaste? Es la pregunta. Menos dos. Menos dos. Entonces su carga es así. ¿Qué nada más, profe? Nada más. Por ejemplo, el ácido nitroso es el HNO2. Su oxoanión, ¿cómo sería? HNO2 menos uno. Correcto, joven. El ácido sulfúrico es H2SO4. ¿Cómo es su oxoanión? CO4 menos dos. Correcto, joven. Y el cloroso será ClO2, uno menos. Profe, ¿uno menos o solo menos? Cualquiera de los dos. Está bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya está. Sí se entiende. Profe, ¿y esas oxoaniones tienen nombre? Claro. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre, profe? Depende. ¿Depende de qué, profe? Depende en qué termina el nombre del ácido. Si el nombre del ácido termina en oso, cuando se convierta en oxoanión, va a terminar en hito. Si el nombre del ácido termina en hito, cuando se convierta en oxoanión, terminará en ato. ¿Sí, profe? Sí. Así es. No entiendo, profe. Explícate bien. Claro, ahorita voy a explicar. Ya está. A ver, profe, ¿cómo es eso? Mire, el ácido se llama carbónico. Se llama carbónico. Y si el nombre del ácido termina en hito, el oxoanión ya no será carbónico. Será carbonato. El hico cambia por ato. Por ejemplo, si el ácido, su nombre terminaba en oso, si el nombre del ácido termina en oso, cuando se convierta en oxoanión, terminará en hito. Ya no será nitroso. ¿Qué será? Nitrito. Nitrito. Profe, el ácido es sulfúrico. Sulfúrico. Ya no será sulfúrico. ¿Qué va a ser? Debería ser sulfurato. Tiene razón. Solamente que se le llama sulfato. Bueno, termina en ato. Sino que su nombre es sulfato. Así le dice. ¿Y el ácido cloroso en qué se convertirá? Ácido clorito. En clorito. No ácido. Clorito. Yon clorito lo pueden decir. Yon clorito o clorito. Profe, ¿y el ácido hipocloroso en qué se convertirá? No sé, ¿tú qué dices? ¿Hipoclorito? Claro, se convertirá en hipoclorito. Y el ácido permangánico, ¿en qué se va a convertir? Permanganato. En permanganato. Claro. Así es. Hipocloroso. Voy a ponerlo. Él es el hipoclorito. Ya está. Muchachos, ¿se entiende cómo se puede formar un oxonión? Sí. Ya. Profe, ¿y cuándo hago un oxonión? ¿Cómo te pidan la fórmula del oxonión? Pues si no, no. Por ejemplo, tú haces el ácido. Si tú sabes, por eso te decía, si tú sabes hacer un ácido, el oxonión es facilito. Porque al ácido le quito todos sus hidrógenos y tengo el oxonión. Y el nombre, el nombre del oxonión depende del nombre del ácido. Si el nombre del ácido terminaba en ico, el nombre cambiará por ato. Yo cuando era estudiante, yo lo hacía así, mira. Decía, si el oso cambia por hito, le ponía osito. Profe, termina en oso. Este va a cambiar por hito. Osito, entonces nitrito. Y si el nombre terminaba en ico y cambia por ato, yo le ponía rico pato. Entonces decía, acá por ejemplo, ¿no? Acá dice rico, ah, pato, pato, sulfato, ¿ves? O acá, me piden hacer el ion nitrato, yo digo, ¿y cómo es el pato? Rico. Ah, entonces antes terminaba en carbónico, se llamaba. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, ¿me pueden a mí pedir hacer un oxonión? Sí, pero primero debo hacer el ácido. O sea, al revés, ¿no? ¿Qué tal si a mí me piden hacer el ion, por ejemplo? Supongamos que me piden hacer el ion, no sé, nitrato. Si me piden hacer el ion nitrato, ¿de qué ácido viene, muchachos? ¿Cómo se llamó el ácido que generó al ion nitrato? ¿Cómo se llama el ácido que generó al ion? Nítrico, nítrico, nítrico. Correcto. Entonces, ¿tú debes hacer qué? El ácido nítrico. Primero debes hacer el ácido nítrico. H-N-O, H-N-O. El nitrógeno tiene más 3, más 5. ¿Cuál va a usar en el nítrico? 5. 5, muy bien. ¿Y en el H, qué vas a poner? 1. 1. ¿Y en el O? 3. ¿Cuál es eso? 3. 3. La suma entre 2. Profe, el ácido nítrico es él. Ya. Y el nitrato, ¿qué le haces para convertirlo a nitrato? N-O3 a la menos 1. No, N-O3 a la menos 1. Eso. Listo. Nitrato. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está bien? Sí, pero... Son oxoaniones. Y con los oxoaniones. Yo puedo hacer una sal. ¿En serio, profe? Sí. Una sal oxizal. Sal oxizal. Muchachos, sales oxizales. O sal oxizal. Vamos a ponerle sales oxizales. En plural. Ya. Listo. Profe, ¿cómo voy a hacer una sal oxizal? Es sencillo. Bueno, parece sencillo. No es tan sencillo. Es más o menos. Más o menos. Una sal oxizal. Por teoría, tú ves en la PPT y dice que una sal oxizal se forma de la reacción entre un ácido oxácido y un hidróxido. Voy a hacer un ejemplo porque la hora me gana. Acá nos quedamos ya, muchachos. Sal oxizal. Por ejemplo, profe, si me piden hacer el carbonato férrico, ya, muchachos, ¿quién crees que va a ir primero? Dime, tú lo sabes. El hierro. Hierro. El hierro. Pero el hierro tiene dos valores, más dos y más tres. ¿Cuál va a usar? Más tres. Más tres. Ya pusiste al hierro. ¿Qué te falta poner? El carbonato. El carbonato. Y como tú sabes hacer el carbonato, lo pones ahí al costadito. Y cruzas en aspa. Eso es todo. ¿Qué así nomás, profe? Así nomás. La otra semana me voy a quedar acá, ¿ya? De acá continuamos, ¿ya, muchachos? No le quiero quitar tiempo a tu profesor. Estamos exactos. Profe, profe, entonces, ¿qué carbonato férrico? Primero va el férrico con su mayor estado de oxidación. Y al costado el carbonato, incluso. Sí. ¿Nada más? No. Ah, ya. ¿Está bien, jovencitos? Ya. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Dígame, dime, Stalin. Pregúntame. Ah, el sal oxizal es de los ácidos, ¿no? Claro, de los ácidos serían los no metales con un metal. Reacciona un ácido oxácido con un hidróxido. Del hidróxido obtenemos el metal y de la sal oxizal obtenemos el oxoanión. Y juntamos los dos. Por eso se sale de una sal oxizal, se forma de un ácido oxácido y un hidróxido. Ah, ok, ok. Gracias. De nada, Stalin. Jóvenes, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ya. Cuídense. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, profe. Cuídense. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Nos vemos, muchachos. Nos vemos todos. Gracias. Gracias.